Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión de revisión de los proyectos para inclusión de criterios para la conservación de la biodiversidad y altos valores de conservación. Como saben, es parte de todo este esfuerzo que han hecho ustedes también en estas instituciones para poder ir perfilando la posibilidad de incluir estos criterios en las políticas públicas y lineamientos técnicos de instituciones guatemaltecas, ¿verdad? Y como saben, pues les habíamos pedido desde un inicio en que pudieran ir elaborando unos proyectos en el que pudieran ir esbozando el trabajo que ustedes están haciendo a nivel comunitario, pero también a nivel institucional. Y Claudia les había enviado un correo hace una semana un poco con información relativa y cómo pensábamos que podía ser la mejor integración de la información que ustedes nos pudieran presentar para la revisión de estos proyectos. Que pues todo esto va unado a la visita que se va a hacer de ustedes de Guatemala, Cachiapas, ¿verdad? Para poder respetar también el cómo nosotros hemos venido trabajando, incluyendo esa información en proyectos de campo. Entonces, pues bienvenidos a todos y bienvenidas a todas. Y pues bueno, les cedo la palabra a mis compañeras, ya sea a Claudia Macías, Diego en ese momento no está. Sabemos que salía a campo, regresaba para estar en este evento, pero hasta ahorita no sabemos de él, esperamos que esté bien. Y por lo pronto, pues yo creo que entre Claudia, yo y Raquel, pues podemos ir como facilitando ese espacio. Gracias, Diego. Este, perdón, Jillo. Este, bienvenidos, bienvenidas todas. Entonces, este, Efraín se acaba de conectar. Bueno, pues quisiéramos saber quiénes de ustedes tienen presentación. Hace rato Rudy nos mandó un correo diciendo que colegas de defensores, no sé si todos, pero algunos de ellos no tuvieron posibilidad de avanzar. Y entonces, paso número uno yo creo es preguntarles quiénes de ustedes si tienen organizado algo para compartirnos. La idea es, recuerden que esto pues no es para nada la escuela, la universidad, no es este, un examen, no queremos este tampoco pero sí queremos, hicimos un compromiso al principio y sí queremos pues cumplir la agenda que acordamos y que visualizamos. Y sobre todo que ustedes se inmersen un poco en, en, con esta idea, el proyecto, la idea del proyecto es que puedan tomar el instrumento, las herramientas de todo lo que hemos hablado de los altos valores y las buenas prácticas. Este, y traten de aplicarlo en lo que hacen. No, que no sea, ojalá que no sea algo completamente nuevo que les implique mucho trabajo extra, sino en lo que ya hacen. Creemos que ahí se puede hacer buen ejercicio. Entonces, díganos quiénes de ustedes tienen algo para presentar porque podríamos organizarnos y, y entrarle, y quiénes, y vemos quiénes no para ver cómo, cómo andamos en el grupo. Si quieren comentar en el micrófono o en el chat, como gusten. Buenos días, Claudia. Buenos días, Efraín. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Hay unos cuerdas. ¿Todo bien por ahora? Tratando ahí de, de que pudiéramos haber tenido algo para hoy, entonces con, con la compañera Paula Martínez, tenemos un pequeño borrador para, para mostrarlo, ¿verdad? Yo creo que la, la idea de la, de la propuesta aún todavía, pues, está como para recibir muchas recomendaciones, comentarios de parte de los expertos, pero sí tuvimos un poco la, la voluntad de, de hacer algo. Eh, yo le pediría a la compañera Paula a ver si estaba por ahí para que pudiéramos poner, porque es que anoche estuvimos intercambiando y ahorita no, no pude entrar porque mi computadora se la llevó el técnico y me prestaron este, entonces no lo he bajado y espero que, que la compañera Paula esté por ahí para que pudiéramos mostrar lo que fueron los, ah, el borrador que tenemos, una idea a nivel de borrador. Muy bien. Sí, sí la tengo. La subí, ah, bueno, hace un ratito al, al drive y, y sí, aquí la tengo. Igual, con, con algunas observaciones todavía. ¿Quiere presentarla de una vez, Paula? Ah, bueno, si gusta. Ah, bueno. Y en el chat pueden ir comentando, ¿quién más tiene algo para compartir hoy? Por favor. Ah, bueno, yo la voy a ir pasando, don Efraín, si le parece, y presentando, igual, eh, yo creo que hay espacio para que. Sí. Sí. Usted me pueda ir apoyando. ¿Verdad, Claudia? Sí. Perfecto. ¿Cómo no? Ah, bueno. Pues la idea de nosotros, eh, está basada en, está pensada un poco en algunos, eh, digamos, esfuerzos que se han hecho, ah, según lo que establece la ley forestal, ¿verdad? Y que ha sido apoyada por, 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 por diversas instituciones, organizaciones, proyectos, ¿verdad? Que han dado un empuje al tema de forestería comunitaria en Honduras. Esta propuesta, pues, de momento está a nivel de borrador, porque como lo dijo don Efraín, eh, lo que tenemos es como la idea, ¿verdad? Entonces, eh, pues nosotros hemos incluido aquí, eh, estos tres actores importantes que en este momento estamos participando, que es la Alianza para la Conservación de los Bosques de Pino y el Ensino de Mesomérica, el ICF aquí en Honduras, y la Fundación para el Desarrollo Integral del Departamento de Olancho. ¿Verdad que es la Fundación ProLancho? Ha sido un aliado muy importante, no solo en el tema de forestería, sino en otros, en otros temas. Nuestra propuesta la hemos denominado Propuesta sobre la Incorporación de Altos Valores de Conservación dentro del área del Plan de Manejo de la Cooperativa Bellavista Limitada, en la comunidad de Pacaya y Zapotillo. Esto está en el municipio de Jano, en el departamento de Olancho. Para los que no manejan mucho los departamentos en Honduras, Olancho es como el departamento más grande de Honduras y uno de los incines por el hecho de que ahí se encuentra la mayor cantidad de bosques de fin en la zona a nivel de Honduras. Este, bueno, y aquí como los lugares donde nos dedicamos. Los que hemos trabajado en el documento y que hemos desarrollado un poco la idea, autores, mi persona, Paula López Martínez y don José Efraín Herrera, que es el director ejecutivo de Polancho. Entonces, es como las instituciones participantes en este proceso de ICF y Prolancho, que son las organizaciones que nosotros representamos, las instituciones que representamos. Y tenemos aquí resaltado lo que es la organización a nivel de la comunidad con la que estamos desarrollando el trabajo, que es la Cooperativa Agroforestal Bellavista Limitada. Este, para comentarles, esta cooperativa, pues, de conformidad a lo que establece la ley forestal en Honduras que fue a partir de, en el año 2007 donde se aprobó, entonces, da paso o da apertura para la participación comunitaria. Entonces, hay un artículo en particular que habla del sistema social forestal, donde faculta al ICF para que promueva, realice y fortalezca el sistema social forestal como un medio para incorporar a las comunidades que viven dentro o alrededor de áreas nacionales de vocación forestal para que puedan participar en las actividades de protección, manejo, forestación, aprovechamiento integral de bosque, transformación, industrialización y comercialización de sus productos. Bueno, entonces, en todo ese proceso se definen las pautas para dar la participación a las comunidades a través de diferentes mecanismos, entre los cuales podemos encontrar lo que son los contratos de manejo forestal, los consejos consultivos forestales que hay en varios niveles, convenios de eco manejo que son básicamente para manejar las áreas protegidas, los contratos de usufructo, ¿verdad?, que se le dan en algunos casos a las familias para manejar las áreas forestales. Y ya hablando específicamente de la cooperativa agroforestal Bellavista, pues es una organización que está conformada por las comunidades de Pacaya y Zapotillo, solo son dos comunidades las que la conforman, al norte del municipio de Jano, en el departamento de Olancho. Ya vamos a ver un mapa donde más o menos se ubica. El área que ellos tienen asignada es un área nacional de 2.614.38 hectáreas, fueron adjudicadas por el Estado de Honduras en el año 2014. El primer convenio venció, pero fue ratificado ahora en el 2020, entonces lo mantienen vigente. La figura que se utiliza con ellos es un contrato de manejo y desarrollo forestal, ¿verdad?, entre ICF y las comunidades, y quien figura como la organización jurídica, entonces es la cooperativa agroforestal. El área comunitaria cuenta con un plan de manejo aprobado, ¿verdad? O sea, parte de todo el proceso no solo es suscribir el contrato de manejo, sino también tener un instrumento que le permita administrar y manejar el área con todo el recurso que se le asignó, ¿verdad? Entonces, a través del plan de manejo es que se hace efectivo entonces los diferentes programas. Un programa silvicultural, de aprovechamiento, red vial, protección, impacto ambiental, y que esos son como los más importantes, lo que sí o sí deben ejecutarse, ¿verdad? Pero pueden existir otros. Y derivado del mismo, entonces a la fecha se han ejecutado lo que son dos planes operativos, lo que ahorita van por el tercero. Nos hace falta documentarnos un poco más, y hacer un poco más de acercamiento con las comunidades para tener mayores detalles en cuanto a los resultados en la ejecución de los mismos y para conocer de manera específica los beneficios y todo lo que han logrado a través del manejo y el aprovechamiento. Bueno, estos han sido ejecutados al amparo del contrato, ¿verdad? Que tiene una vigencia hasta el 2025. El objetivo de nuestra propuesta, bueno, sería lograr el desarrollo inclusivo del plan de manejo forestal con altos valores de conservación y buenas prácticas de manejo forestal del área comunitaria. Básicamente lo que nosotros queremos es como identificar en el proceso todos esos altos valores y ya ir introduciendo un poco con, porque la idea es en algún momento hacer algún acercamiento con las comunidades y ver con ellos esos valores que para ellos son sí o sí muy importantes. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del manejo forestal que se han establecido por parte de ellos? Bueno, hay algunos específicos, por ejemplo, el tema de liberar la regeneración de los árboles sobremaduros que ya cumplieron su función de semilleros y alcanzaron su edad. El establecimiento del nuevo bosque con mejores características. La producción de madera para diferentes usos con énfasis en trozos para servir postes y por sobre todo la generación de empleo en las actividades de manejo forestal e industrialización de la madera. Pero ya les vamos a contar que han habido unos desafortunados incidentes. El área está compuesta por una vegetación de pinos, pinos o carpa, el cual fue afectado en un 55% del área por el gorgojo descortizador. El de interruptos no frontales, que más o menos anda en una pérdida de 1.448 hectáreas. Dentro del área existen asocios de bosque de pino en sí. Y en la zona más alta podemos encontrar una transición de bosques asociados con liquidamos. El área se encuentra en uno de los macizos centrales adyacentes a un refugio de vida silvestre que se llama La Muraña, un área protegida, declarada en 1987. A nivel de la zona es una de las reservas de mayor importancia de bosques latifoliados tropicales. Uno de los atributos además en la zona es la riqueza hídrica que beneficia directamente a cuatro municipios de la región, el departamento de Olancho. Con una red de fuentes que alimentan a una de las cuencas más importantes, que es el río Aguán. Ahora, este tipo de bosque es susceptible a incendios forestales. Ese es un gran problema en la zona, ¿verdad? Básicamente por la cultura histórica de las poblaciones asentadas en los bosques de pino. Este, por el tema de agricultura y ganadería, ¿verdad? Entonces, la prevención y control de fuego es una de las prácticas de manejo forestal prioritarias en época seca. Además, otras actividades contempladas en el plan de manejo forestal. Entonces, con todo lo de la ocurrencia de la plaga, el escenario cambia, ¿verdad? Entonces, los esfuerzos tienen que, van dirigidos, uno, al manejo de las regeneraciones, a evitar en gran medida el tema de la afectación por los incendios forestales. Y un tema importante es el hecho de que con la pérdida, entonces, lo que va a suceder es que en algunas áreas es posible que haya un proceso psicológico natural, que es el de la asociación de las especies, ¿verdad? Donde de repente pueden ser predominadas por lo que es los bosques de incendios y robras. La población la conforman de comunidades indígenas, que es Pacaya y Zabotillo, perteneciente al grupo indígena Navas, y que por su condición de grupo étnico, la dinámica organizativa funciona eficientemente, ¿verdad? O sea, con mucha participación, por razones de identidad cultural, siendo tomada en cuenta por los diferentes proyectos que ejecuta el ICF, con recursos de la cooperación nacional e internacional, y por el aspecto adicional de mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Estas condiciones hacen elegible a esta cooperativa para trabajar bajo este enfoque de altos valores y buenas prácticas de manejo. Bueno, de conformidad a lo que se había reportado en el plan de manejo, esto es lo que hay, básicamente, con respecto al uso actual del suelo, ¿verdad? Donde, si se fija, hay una buena cantidad que son áreas de protección, por todo el tema hídrico. Le sigue lo que es el bosque de pino, ¿verdad? Que está categorizado como un estrato P2, ¿verdad? Está con un 23%, y así más o menos están. Hay áreas de agricultura y pastos, hay áreas de matorrales, ¿verdad? Y se tiene lo que es bosque mixto. Acá yo creo que nos va a hacer falta mejorar un poco y revisar un poco mapas y cómo está estructurado en este momento, porque lo que sí sabemos es que hay una muy buena cantidad de pino mixto y aquí está bastante baja, según lo que reportó el documento del plan de manejo. Entonces, esto sí lo vamos a revisar, porque nosotros creemos que esta área es mucho mayor que lo que se reporta acá. La superficie destinada para la protección al curso de agua asciende más o menos a 932 hectáreas que se encuentran de la zona. Hay cinco quebradas y además de eso, hay 13 ramales permanentes que drenan hacia las quebradas. Algunas prácticas, buenas prácticas de manejo que nosotros hemos identificado de acuerdo a la revisión que hemos hecho ahorita es que, bueno, de acuerdo a los resultados del alimentario forestal, se determinó el tratamiento silvícolas de corte de liberación de pino joven y corte con semillero en 607.53 hectáreas de pino productivo, realizando una selección de los mejores individuos del estrato P2, como árboles semilleros, que serán los encargados para regenerar el bosque. Entonces, asimismo, la extracción de los árboles maduros y sobremaduros del estrato de pino joven, que ya cumplieron su función de regenerar el bosque. El establecimiento de plantaciones, dando cumplimiento a la política nacional del 3x1, en Honduras hay una política que dice de que todo aquel ya los aprovechamientos o autorizaciones que emita el ICF, bueno, y que son corte de árboles, por cada uno que se corte se deben sembrar 3. Entonces, las áreas asignadas serán las del estrato de pino explotado, donde no existe regeneración natural. Además, se realizarán entonces las actividades de protección forestal a las demás áreas. Otra que nosotros identificamos es la ejecución de un plan de protección forestal, que incluye actividad de construcción de rondas, la contratación de una cuadrilla en la época crítica para la prevención y combate de incendios, la limpieza de caminos, monitoreo de plagas, y el manejo de residuos o el tratamiento de desperdicios, que es muy importante por el tema de los incendios. Se prevé como actividad de protección a la vida silvestre la identificación y marcación de los árboles que sirvan de nidificación y madrigueras a fin de mantener estos nichos intactos, instruyendo al personal encargado de las actividades de cosecha del plan de manejo para evitar al máximo la perturbación de las áreas. Entonces, bueno, se hace una reunión con ellos antes de iniciar las operaciones y se le dan instrucciones como de este tipo, ¿verdad? Realizar el mantenimiento de caminos. No se considera necesaria la apertura o reconstrucción de nuevos caminos. Muchos consideramos que esto puede ayudar a prevenir lo que es el tema de erosión o pérdida de suelo cuando únicamente se hace el mantenimiento y se evita la apertura. La otra es que se trata al máximo de contar con un técnico forestal que les asista técnicamente de manera oportuna, el cual es pagado por la cooperativa, ¿verdad? Y uno de los aspectos importantes es la protección de los márgenes de agua. Una porque la ley así lo establece, pero otra porque este tema para las comunidades pues es muy importante, entonces ellos lo tienen bastante claro. Bueno, de repente ahí es posible que agradeceríamos sus observaciones para ver si más o menos captamos todo el tema de rescatar el tema de las buenas prácticas de menino. Aquí algunos mapas solo para mostrarles, solo que como trabajamos un poco a la carrera nos hacen falta bastantes detalles, pero para, porque si hace falta como que vean el mapa a nivel de Honduras para ver cómo se ubica en el departamento de Olancho, ¿verdad? Pero esta que está en rojo es el área, no sé si alcanzan a ver, pero ahí se... Acá, en la zona oeste es la muralla, que es el área protegida que se encuentra declarada, ¿verdad? Entonces hay una, hay un tema de conectividad de repente en la zona. Sin embargo, bueno, este es un mapa sartelital, nos hace falta, yo creo, pasarlo por la, por la, por el link que nos compartieron porque de repente la imagen puede variar un poco, esta de Google Earth no es de la que nos, de la página que nos recomendaron, pero sí, vamos a actualizarlo. Entonces así es como se ve más o menos en este momento. Entonces si se fijan, hay varios, solo hay parches de bosque, ¿verdad? Por el tema de afectación de, por plagas. Entonces, así una vista del, del área. Bueno, aquí hay un mapa del, de lo que es el uso actual del suelo, de lo que recogió el plan de manejo. Este, lo que se ve en verdecito más oscuro son lo que son los bosques de pino, ¿verdad? O sea, hay un, hay unos rodales con este, con pecero, que es un estrato en regeneración. Y lo que se ve en amarillo corresponde a agricultura y pasto. O sea, este es un gran impacto. Igual se puede comparar con la imagen anterior, si se fijan. Toda esta zona está descubierta de, 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 de bosque. Entonces, sí hay que trabajar bastante el tema de agricultura. Nosotros tratamos de rescatar en esta matriz algunos altos valores de conservación, ¿verdad? Hemos dado la calificación. Sin embargo, puede ser que tengamos algún, alguna observación al respecto. Uno de los ecosistemas que es como más importante para ellos, por ejemplo, es el tema del bosque de pino, porque es el que les genera ingresos en este momento. Sin embargo, asociado a ello, se encuentran diversas especies. Por ejemplo, en aves, el pájaro carpintero, que casi siempre lo encontramos en estos bosques de pino. Los corretaminos, corornices, roedores, zorros, zorrillos, venados. Y bueno, como especies, directamente el pinus o carpa y el kerus. O sea, que encontramos ensino y encontramos roble. Hay una asociación de bosque de pino en sí, ¿verdad? Y podemos encontrar estas especies. La cetófaga crisofaya, el kerus, pinus, liquidámbara estereos y fluva. Y aquí repetimos un poco esto, porque nosotros lo pusimos por tipo de asociación, ¿verdad? Pero en ambas asociaciones, entonces, encontramos estas especies. O sea, que son como de la zona. A nivel de necesidad de las comunidades, entonces, tenemos lo que son importantes para ellos, el tema de toma de agua y la vegetación rubereña o bosque rubereña. Aquí no se nos puede darle la calificación. Sin embargo, estos valores todavía hace falta revisarlos un poco y esto es como más importante identificarlos con las comunidades, hacer una plática con ellas para ver el nivel de importancia según el ABC que está acá, ¿verdad? Pero de acuerdo a nuestra precisión, pues la mayoría son importantes para ellos. A nivel de retos en el tema de altos valores de conservación. Bueno, la verdad es que en Honduras estamos crudos, como decimos acá. Porque primero hay que introducir el tema de los altos valores de conservación como un mecanismo de incentivo para el manejo forestal, ¿verdad? Y pues también partimos, debemos partir por la oficialización de la política de incentivos forestales que todavía no está. Se están haciendo algunos pilotajes en este momento, pero no hay una política establecida entre el ICF y la Secretaría de Finanzas para que realmente esos fondos puedan llegar y las comunidades o los propietarios de bosque realmente puedan tener un incentivo directo, incentivo económico. De momento se manejan algunas cosas, como por ejemplo reconocerle algunos postos, pero no hay una política como tal, ¿verdad? Entonces podría ser como un proceso simultáneo. La otra es que hay que motivar al sector forestal sobre la importancia, la identificación de los altos valores de conservación y la adopción de buenas prácticas de manejo. O sea, y pues esto va unado al tema de incentivos porque en el sector forestal sabemos que participan desde los productores hasta la industria y todos los operadores en la cadena forestal, ¿verdad? Pero si no hay un incentivo, entonces aunque lo podamos identificar realmente va a costar mucho, ¿verdad? Entonces sí tenemos que darle ese incentivo para poder motivar al sector forestal y poder adoptar. Entonces, bueno, esto es lo que teníamos preparado. No sé, don Efraín, si quiere hacer un comentario o agregar algo que se nos haya escapado. Sí, como hablábamos, este es un borrador de propuestas que podría ser todavía ajustar fuertemente. Y nosotros hemos pensado en un área pequeña, por lo que la compañera ya explica. Todavía en Honduras no se habla tanto de este tema. Se habla de otro tipo de prácticas, pero no los conceptos de altos valores. Entonces, para iniciar es como una experiencia piloto con estas dos comunidades que son un grupo indígena que ya casi ha perdido lo que ha sido su cultura. Pero aún todavía se mantienen unidos, se identifican todavía y hay un alto espíritu de colaboración. Y hacer trabajos en el tema forestal, que también es una cuestión que no está en la cultura de las comunidades. Entonces, pensamos que con esta comunidad podemos empezar a hacer un trabajo alrededor del tema de incorporar altos valores de conservación y buenas prácticas. Entonces, Claudia y los demás compañeros, es una cuestión que no sé si tendrá pie o cabeza, pero ustedes nos dirán. Y sobre eso vamos a tratar de mejorar lo que es la propuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Paula y Efraín. Pues yo veo que van bastante bien, muy bien encaminados. Está, me parece a mí fantástico que tengan bien delimitado el sitio. Me parece que es muy buen caso, es el manejo forestal comunitario. Algo iba a preguntar del sitio, pero a ver si me acuerdo. Yo veo que van bastante bien, están aplicando los instrumentos, las herramientas. Lo de la matriz, yo les lo que les sugiero es que continúen trabajando en ella. O yo no sé si tengan, en el último ejemplo que les mandamos en el correo, iba un ejemplo de matrices que nos mandó, nos comparte Diego Manzano. Y tiene varias pestañas, ¿no? Sí, sí. Tal vez ya las hicieron y solo nos mostraron una, no lo sé, pero la propuesta para ustedes y para todos es que sigan el ejercicio, este ejemplo, y que puedan ir trabajando las diferentes matrices, este, porque eso al final, con toda la evaluación de cada matriz, al final es lo que nos lleva a ese diseño de las buenas prácticas, ¿no? Que es a lo que queremos llegar. Primero es identificar cuáles son los atributos de alto valor, luego priorizarlos, darles esas calificaciones, luego es como ponerlo en el marco del manejo forestal con esas actividades que se hacen, distracción, la corta, los caminos, los tratamientos, etcétera, como para ver en dónde podría haber ese riesgo para los altos valores, luego evaluar los impactos y de eso nos lleva a las buenas prácticas. Entonces, a mí me parece que van bastante bien, yo lo veo ya bastante completo, la verdad, es de ir afinando, como les, mis sugerencias nuevamente es que llenen toda la matriz y que, y al final, ustedes primero nos presentaron las buenas prácticas y luego las matrices, y creo que es al revés un poco la secuencia, es primero los altos valores, luego todas estas matrices de impacto y luego definimos las buenas prácticas y luego es como eso se, se inmersa en el plan, en el plan de manejo legal que ya tiene, ¿no? Las, en este caso, esta comunidad. Sí, ya me acordé. Solo tengo un comentario, Claudia. Sí, Efraín, adelante. Es que la propuesta en realidad es sujeta a todo esto que tú nos estás comentando, pero además validar todo este trabajo con la comunidad, porque hemos hablado, pero no hemos podido reunirnos con la comunidad, nada más hemos hablado con los líderes, están de acuerdo, pero no hemos todavía ir a socializar con la comunidad y estar claros cuáles son los valores que ellos pueden identificar para que al final sea una propuesta con la participación de ellos y al final que ellos asuman ese compromiso. Exacto. Sí, sí, muchas gracias, Efraín. Y ese era el comentario que se me había escapado, luego lo recordé. Justo les iba a preguntar si planeaban llevar a este, hacer el trabajo comunitario. Ya nos contestaste que sí, me queda clarísimo que sí. Sí, y lo iba a preguntar y también como para todos los demás proyectos que van a trabajar con comunidades o con cualquier actor. Obviamente que el ejercicio es mucho más rico, así como lo planean hacer, Efraín y Paula, de ir y trabajar con la comunidad y con ellos hacer la priorización y es súper enriquecedor para todos, sin duda. Pero también quería comentar que si en algunos casos eso implica que se puedan levantar expectativas con la comunidad, porque ya lo sabemos, los que trabajamos con comunidades, salir y platicar con ellos, después la comunidad se queda esperando ya que se cristalice, que se aterrice. Y pudiera ser que sí podamos hacerlo, pero no es seguro. Entonces, lo que yo quería decirles es que en la medida que puedan hacer ese trabajo con la comunidad y hacer el ejercicio completo, está genial. Pero en aquellos casos donde implique como que un compromiso, una expectativa de la comunidad, de seguir trabajando con ellos, de aterrizar esto, depende cómo ustedes vean el contexto. Podríamos omitir eso y que ustedes hagan el ejercicio pensando cómo podría ser la respuesta de las comunidades, como un ensayo. Bueno, pero es todo lo que quería comentar. No sé si Guillermo y Raquel quieran decir algo más. A ver, con respecto a lo que tú dices, siempre hay que hacer el cuidado, ¿verdad?, de no abrir una expectativa sobre algo que pudiera la gente esperar. Porque a veces el problema son los recursos. Sin embargo, como ellos tienen un contrato de manejo forestal, muchas de las prácticas, bueno, casi todas las prácticas que mencionó la compañera Paula, es un compromiso que ellos asumen desde que firman ese contrato de manejo forestal y además un plan de manejo que es aprobado por el ICF con un plan operativo. Ahorita, casualmente, ellos están haciendo un aprovechamiento. Entonces, ellos tienen que considerar dentro de sus actividades todo lo que establece el plan. La realidad es que lo que establece el plan es como un poco incluir el concepto de altos valores en el plan, que son actividades que en realidad ellos tienen que responder. La protección, el buen manejo, las buenas prácticas, todo eso. Entonces, todo eso lleva a que haya altos valores de conservación al final, pero nada más como ir socializando este concepto al interior de las cooperativas, en este caso, esta cooperativa. Bueno, antes que todo, gracias Efraín y Paula, ¿no?, por lo que nos presentaron. Mi comentario va un poco, este, al ser este un proyecto que va muy acorde con lo que nos hemos venido haciendo con el tema forestal, maverable y específico para la inclusión de estos altos valores de conservación. A mí se me hace que el programa de manejo como tal en sí es un documento muy técnico, muy, muy, muy técnico de ordenación del territorio, ¿no? Esto es algo básico. Y esa ordenación del territorio tiene el objetivo del aprovechar comercialmente los bosques, más, como acabas de decir ahorita, Efraín, pues, vienen una serie de, o sea, está segmentado también no solamente por la ordenación de las áreas de producción, sino también por aquellas que son de conservación, de restauración, de otros usos, etc., ¿no? Entonces, lo que veo que este documento técnico, al menos acá en México, para poderse validar, para poderse aprobar por la Secretaría de Medio Ambiente, pues, viene con una serie de información de la caracterización del territorio, ¿no? Y viene toda la cartografía, precisamente, como nos lo estaban presentando sobre los usos del suelo, ¿no? Que este es bosque mixto, este es bosque de pino en pino, etc., ¿no? Entonces, creo que de ahí ustedes pueden hacer que esto que nos presentaron lo puedan ir trabajando de manera mucho más detallada, porque la caracterización de por sí está hecha. O sea, no es que realmente se tengan que poner a elaborar de más las cosas, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen el polígono de esta propiedad o de esta comunidad, ¿verdad? Tienen el programa de aprovechamiento forestal. Entiendo que si uno, en un análisis cartográfico, pudiera ir sobrelapando o traslapando distintas coberturas, por decirlo así, en donde vienen las haicas, o donde viene, no sé, un tipo de información que ya se tiene georreferenciada, ya se tiene identificada a nivel nacional, a nivel internacional, cuando uno las va sobrelapando, entonces uno se va dando cuenta qué es lo que cae dentro del polígono, ¿no? O sea, qué coincide y qué se tiene que poner en cuenta. Entonces, recuerden que una de las primeras cosas para los altos valores de conservación es que todo tiene que ser cartografiable. Entonces, cuando a nosotros, o acá en México, en Chiapas, se presentan los programas de altos valores de conservación y se le empiezan a sobrelapar estas otras capas, es cuando se le empieza a decir al técnico, mira, tendrías que tomar en cuenta que hay presencia de estas especies, que está esto, que está el otro, que está así, ¿verdad? Para que sobre de eso, entonces, como decía Claudia, lo primero que tiene que hacer uno es la identificación. ¿En dónde está dentro de mi polígono? ¿En dónde están todos esos atributos? ¿Verdad? Y también vienen los atributos en cuestiones dependientes, en cuestiones de cómo está la orografía, ¿verdad? Porque es muy importante en cuestiones también por decir dónde están todos los escurrimientos, los ríos, etcétera. Porque al haberlos identificado, al haberlos identificado así, y es cuando empiezas a clasificarlos y van a ser altos valores de conservación a nivel de paisaje, a nivel de sitio, a nivel de rodal, ¿verdad? Porque cada uno de estos niveles se implica también distintas estrategias y distintas actividades y distintas acciones en temas de incluir estos criterios y las buenas prácticas. Entonces, pues lo que yo pensaría es que ustedes se tendrán que basar muchísimo de entrada en el documento del programa de aprovechamiento forestal para poder hacer esta identificación. Y luego lo de la matriz en el Excel que les compartió Claudia y que la hizo Diego, entiendo que eso pueda ayudar a ser mucho más digerible y mucho más práctico precisamente el haberlos identificado en la primera pestaña, en la segunda precisamente cuáles son las estrategias de manejo que van a tener, ¿no? Y también la parte del monitoreo en los distintos niveles, sino también cómo se le va a dar seguimiento a eso, porque es que no se hace una vez, se sigue haciendo permanentemente y tiene que haber responsables también en eso para que pueda hacer con mucho más preciso, ¿no? Entonces, ya una vez, precisamente en la tabla, como comentaba Claudia, una vez que ya tienes eso, vienen ahora sí cuáles son los que podían en cada uno de esos niveles generar un impacto negativo para posteriormente, identificado el impacto y descrito, pueda también uno no plantear cuáles son las medidas de mitigación entonces creo que precisamente, como decían, para no levantar expectativas ni nada, este trabajo se puede quedar dependiendo del tipo de relación que tengan con sus interlocutores en campo puede quedar a nivel de escritorio, por decirlo así o sea, nos presentan como ahorita, lo pueden ir desarrollando todavía más con este análisis cartográfico, con esta identificación y con estas posibles buenas prácticas, estrategias que se van a dar seguimiento, por eso creo que la tabla del Excel les ayudaría a todas y a todos, en verdad lo haría mucho más fácil que ustedes tanto se lo puedan apropiar, lo puedan compartir ya sea no con nosotros, sino con más gente técnico, pero también con la gente en comunidad, si fuera el caso, porque ya no es que tengas que hacer una gran descripción de todo, sino que ya se vuelven cosas muy muy concretas, y para cerrar Efraín, yo pensaría que como lo estabas planteando, este en términos de que el programa de manejo es un documento legal ¿verdad? y que precisamente ya vienen condicionantes estas son cosas que, aunque no estuviéramos interviniendo para sugerir qué buenas prácticas o qué criterios se debían incluir el documento obliga precisamente a hacer esas actividades entonces lo que yo pensaría, en donde a veces yo veo que la gente más técnica a nivel de campo se queja, es que esas buenas prácticas o esas estrategias que definen, que después se transforman en buenas prácticas, tienen un costo pecuniario ¿no? o sea, desde una cuestión de escarificación de suelos y acomodo de material vegetativo en curvas de nivel, pues lo que implica son jornales de trabajo implica ciertas cosas que en un programa convencional de manejo los hacen de una manera como mucho más por encimita por decirlo así, pero como ustedes ahorita que están identificando que árboles muertos en pie o árboles muertos derribados, pero que pueden servir para poder la generación de micro hábitats o cosas por el estilo son actividades ya muy particulares que a veces cuesta hacerlo, cuesta el tener insumos para poder hacer bien esas buenas prácticas y ahí es donde no toda la gente quiere desarrollarlas, eso es para nosotros como a veces el obstáculo que implica un recurso que va, entre comillas en detrimento de las utilidades que se pueden tener del aprovechamiento productivo entonces ahí es donde a veces patina la cosa pero creo que para lo que estamos haciendo a nivel ahorita de práctica, pues creo que con este caso al menos que es de aprovechamiento forestal maderable se les podría facilitar mucho el retomar este documento del programa Muchas gracias Efraín está silenciado, estabas hablando pero está silenciado Ah sí, muchas gracias a Guillermo por todas las aclaraciones y va a ser, seguramente lo vamos a tener que estar molestando ahí para que nos dé algunas asesorías Una cosa así rápido Efraín y Paula, recuerden que les compartimos una liga de nuestra página de pronatura donde viene el mapa interactivo en verdad que entren a la pestañita donde viene la guía de buenas prácticas y vienen ahí las prácticas, como les decía, tanto a nivel de paisaje, a nivel de rodaje, a nivel de sitio tienen una descripción, tanto con ilustraciones, información técnica muy precisa que en verdad creo que les puede ayudar a enriquecer lo que ya hicieron yo creo que lo llevan muy bien La hemos estado consultando y bueno, tenemos que seguir leyendo esa guía que la vemos muy interesante para el trabajo que podamos diseñar Sí, y vamos a mejorar el tema de la información geográfica sí, y pasarla por esa página Sí, genial La verdad es que va muy bien va muy bien y les agradezco mucho el interés que le han puesto y los avances que llevan Bueno, yo creo que debemos continuar porque digo, es súper enriquecedor entrar al detalle pero sí tenemos que ser más ejecutivos tal vez con los que sigan para avanzar son cuatro equipos que nos dijeron que tienen algo por presentar Mayron Méndez seguiría ahora después Edgar Sinay y después Emilio Bocelli y Bayron son los que tengo anotados ¿Sale? ¿Alguien levantó la mano? Adelante Por ahí vi Adelante Sí, mucho gusto Buen día para todos ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Perfecto ¿Me escuchas bien, Mayron? Ok, gracias del Instituto Nacional de Bosques yo tengo aquí una más que todo es una presentación para compartir con ustedes los altos valores de conservación y las buenas prácticas que se están realizando en una parcialidad vamos a definir el término parcialidad porque a veces ¿Qué es? Se dan bastantes figuras de organización pero ahorita voy a compartir pantalla si me lo permiten Adelante Adelante No sé si se visualiza Sí, Mayron Se visualiza Ok, está bien Entonces como han comentado de que va a ser algo ejecutivo tengo algunas presentaciones algunas diapositivas ahí entonces si se visualiza de manera general podemos decir que la propuesta va a ir encaminada ahí al proyecto para la inclusión inclusión de altos valores de conservación de una parcialidad parcialidad es un término no creo que no todos lo conocen pero sí es una forma de organización que viene de un plan ancestral de muchos años atrás y que han que de una u otra manera ellos han este tienen sus propias formas de manejar sus recursos naturales y sus propias formas de organización siempre manejando una premisa por ejemplo el triángulo de la sostenibilidad con un enfoque económico con un enfoque ambiental y con un enfoque social entonces esa parcialidad tiene una característica de que es indígena parcialidad indígena Vicentes así se le llama cuando alguien le pregunta mire de de que parcialidad eres ah parcialidad Vicente ¿cuál es tu nombre? ah Juan Vicente ah le presento a mi compañero porque él se llama Pedro Vicente y entre ellos mismos se van quedando inclusive hay familias que se dice por ejemplo Juan y María se casaron o se unieron y son los hijos vienen Vicentes Vicentes viene de un clan ancestral y desde muchos años atrás entonces su ubicación se está en Momosenango departamento Totonicapán y Guatemala podemos ver ahí la imagen de manera general este tiene sus propias formas de organización y de trabajo entonces ¿cómo han permanecido ellos? ahí hay bosque atrás de la municipalidad ya ya a escasos metros no pero atrás del salón municipal el salón comunal se encuentra el bosque es la mejor foto que yo pude conseguir de esa manera les comento que de manera general el INAD en la cual estamos nosotros trabajando pues estamos desde el año noventa y nueve trabajando viendo por los resultados y su permanencia manejo y conservación de los recursos naturales que que ahí se encuentran si se dan cuenta ellos son tienen una característica de que son unidos si lo proponen si se lo proponen lo hace en cambio a veces nosotros de que trabajamos aisladamente y si Juan está trabajando en está trabajando en alguna en alguna parte nosotros a veces en lugar de apoyarlo a veces buscamos algunas justificaciones para poder derrumbarlo y a veces es una forma de de un trabajo no bueno en en muchas comunidades en cambio el grado de organización de ellos son bastante unidos pero vamos a ver cuáles son sus altos valores de conservación en diferentes ámbitos bueno se encuentra el Instituto Nacional de Bosques ahí desde el año noventa y nueve la ley forestal surge en el año noventa y en el año noventa y seis ha estado apoyándolos y hay diferentes modalidades de incentivos forestales y y también el Consejo Nacional de Ares Protegidas últimamente recientemente se encuentra apoyando ciertos procesos rey forestal si ustedes pueden visualizar este yo coloqué una una imagen acá hay una iglesia que fue la primera que se fundó y está bien documentada y es histórica que en Centroamérica fue la primera que se fundó en el año mil quinientos veinticuatro ¿por qué coloco esto y viene a colación? porque muchas de las actividades que nuestros nuestros ancestros hicieron ya con la tierra con el bosque entonces muchas de las comunidades aledañas fueron copiando ese modelo de conservación y manejo y preservación de los recursos naturales entonces a veces a veces hablamos de una ley forestal del año mil novecientos noventa y seis pero ellos su forma de manejar los recursos viene desde hace como quinientos años aproximadamente algunas generalidades no los pueden ver ustedes pero la fotografía sí entonces esa es una parte alta de una de una de las de una de las cuencas es de que ahí se encuentra restauración restauración es una modalidad de manejo de incentivos forestales que el INAB está fomentando propiciando a modo de que esas áreas se restauren a a una a un estado casi igual al que tenían antes pero recordemos que son procesos que se requieren tiempo y que quiere la participación también comunitaria en esos casos y no sólo la participación comunitaria sino es de que ellos deben de apropiarse de ese modelo para poder este apropiarse y poderlo transmitir de generación en generación como vamos a ir viendo más adelante tenemos la ubicación la ubicación dice que se encuentra en un municipio de Mocenango departamento con Icapán fundado el dieciocho de septiembre de mil seiscientos ochenta y siete y habla por una persona ahí que se llama don don Diego Vicente si se dan cuenta desde hace muchos años más de cuatrocientos o quinientos años entonces ese apellido Vicente no viene de hace como una década o cincuenta años sino viene de hace muchos años entonces aquí lo que se trata de ver también de que el segundo párrafo dice la parcialidad cuenta con bosque comunal de ciento ochenta y cinco hectáreas en donde los miembros de la junta directiva son los encargados de gestionar y administrar el manejo forestal en diferentes modalidades su cota altitudinal se encuentra dos mil seiscientos a tres mil doscientos metros sobre el nivel del mar esa fue una como una una pequeña introducción y también hay unas generalidades este que que yo encontré también acá este en casos ejemplares de manejo forestal sostenible en américa latina que estamos al pie de al pie de página entonces a estas a esta parcialidad a esas comun a esa cuando yo digo parcialidad son trece comunidades para que se pongan de acuerdo trece comunidades para para realizar alguna actividad eh de verdad quiere bastante liderazgo pero ese liderazgo lo han traído por muchos años atrás es una forma organizativa en que toda la gente apoya los procesos y no se dividen en sí mismos entonces ahí está eh una referencia eh está un link como tal de que en la página ciento veintiocho a la ciento treinta y seis se encuentran donde le donde le dan un eh donde catalogan como caso ejemplar de manejo forestal a esta parcialidad eh de la ciento veintiocho a la ciento treinta y seis y además de eso le dan un reconocimiento como el buen manejo que han tenido por muchos años incluso hace como diez años también el Instituto Nacional de Bosque reconoció a esa parcialidad y le dio un premio un premio forestal por el manejo que hacen un manejo no sectorizado sino también un manejo integral de los recursos de los recursos naturales está también ahora quiero entrar a los altos valores de conservación de que eh ese es un borrador directamente pero con sus aportes serían bienvenidos dice de que acá como lo pueden ver en pantalla eh dice y el encabezado de que Guatemala tiene tres vertientes tres vertientes eh a nivel cuencas hidrográficas tiene una vertiente hacia el hacia el Pacífico una hacia el Atlántico que estaba al Golfo de Honduras y tenemos una vertiente hacia el Golfo de México Curiosamente de que esta en donde se encuentran esas ochocientas quince hectáreas de bosque donde se encuentra sentada esta parcialidad se encuentra en la cúspide o en la parte alta de donde fluyen eh diferentes corrientes ya sea intermitentes o efímeras hacia los tres hacia las tres vertientes ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra en la parte alta y como dice en el encabezado dice que forma parte donde nacen las tres vertientes hidrográficas de Guatemala ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de un valor que que de un valor eh un alto valor de que es muy alta recarga hídrica la que se está llevando ahí y eso implica en esas partes por estar en la parte alta esa calidad y cantidad de agua disponible no es lo mismo tener agua en la parte baja de una cuenca que tenerlo en la parte alta donde donde se donde se filtra y un detalle importante que escribí ahí también que el río Cuilco nace en la parte alta de la vertiente del Golfo de México con una longitud de 153 kilómetros desembolcando desembolcando en la cuenca Grijalva México entonces también allá ya es bastante eh ya es bastante turístico entonces vemos de que ese potencial que se tiene pero vamos a que la parte alta nada en la parte alta tenemos directamente este este si hay alguno que tiene su bueno vamos a continuar entonces fíjese que este valor recurso hídrico de que realmente eh ahí se encuentra todos los ríos entonces esta parcialidad se encuentra en la parte alta ese es un valor que tiene es un valor geográficamente eh lo define y pero que se está haciendo ahí vamos a ver más adelante hay una hay un grado de organización comunitaria entonces ese grado de organización comunitaria ahora en en los tiempos en que estamos viviendo entonces a veces ya no creen ya la población o la sociedad civil ya no creen en las personas en las autoridades a veces creen en las autoridades mejor así comunitarias porque lo que ellos dicen tienden a hacerlo y se obtienen los los resultados entonces esta organización comunitaria indígena se ha mantenido desde quinientos podemos decir desde cuatrocientos años hasta acá y se ha y se ha transferido este o se ha pasado de generación en generación donde ahí no hay fricciones digamos entre grupos que por ejemplo la organización o la junta directiva quiere hacer algo un manejo dentro del bosque la gente apoya ¿por qué? porque así vienen trabajándolo desde hace muchos años no están diciendo algunos ah de que no que se van a quedar con el dinero producto de la de la producción que van a tener ahí no sino este ese es un caso que los caracteriza bueno hay un aspecto cultural muy relevante que nosotros como instituto nacional de bosques valoramos bastante y también los comunitarios recordemos que esa parcialidad lo conforman trece comunidades para que se pongan de acuerdo trece comunidades ese es un reto bastante pero como bastante complicado pero como han venido trabajando de hace tiempo entonces lo pasan de generación en generación entonces ellos tienen algo en la mano y es una vara es una vara que todos lo tienen entonces ¿qué significa esa vara? es sinónimo de autoridad es sinónimo de toma de decisiones es un es sinónimo de un consenso en alguna decisión que lo han trabajado y que la gente y que los comunitarios lo respetan ahí podemos decir que hay varios representantes podemos decir la foto no alcanzó pero ahí hay trece representantes un representante por comunidad entonces ellos prestan un servicio que se llama Cachcol en 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 Quiché y realmente es un servicio voluntario así como ese servicio es voluntario entonces eh los guardarrecursos están están prestando ese servicio ese servicio Cachcol también ¿verdad? o un servicio voluntario ahí no hay personas que digan bueno no yo no yo no lo voy a hacer y no es nombrado y tiene que hacer su función como tal ya sea para uno o para dos años ese servicio no va eh puede iniciarse desde la junta directiva hasta la persona que está cuidando el bosque para que no corten ramilla de pinavete para que no para que no por ejemplo contaminen los nacimientos de agua entonces la gente aquí no se le está pagando sino es un servicio voluntario en diferentes actividades que ellos hacen no solo no solo en relación al bosque sino en relación en el que hacer de las comunidades o sea o sea de que eso voluntario y de buena fe y de buena gana con interés es lo que los caracteriza en esa parte tenemos otro eh cómo se ha incorporado las mujeres indígenas en el manejo forestal a baja escala a baja escala porque realmente los bosques que se encuentran ahí son pino encino entonces una de las eh a nivel a nivel aquí regional se puede distinguir de que de que la participación de la mujer es es muy importante entonces aquí se ha trabajado por ejemplo bosque pino encino hay muchos rodales muchos rodales que son por ejemplo de de encino y lo que ellos trabajan se caracterizan por el manejo de los rebrotes de los encinos tenemos otro restauración forestal restauración forestal como les decía es una modalidad que lo ha tenido el programa de incentivos forestales pro bosque pero se le está dando mayor fomento mayor énfasis donde ya requieren ciertas actividades de conservación de suelos pero eh se le está dando un incentivo ahí a las comunidades ahí se vemos la parte alta y ahí es donde nacen de una otra manera las tres vertientes que ya vimos anteriormente eh y que es muy útil tener eh tener en mente esos aspectos hay otro aspecto muy importante también eh se encarga en manejo y conservación de la especie endémica y peligro de distinción del pinavete avid guatemalensis ahí vemos a lo que está los primeros árboles ahí hay un pinavete eh que se visualizan y al fondo están las comunidades están las trece comunidades que conforman la parcialidad denominada denominada vicentes alguien dice ahí de ¿cuál te he pedido? Juan Juan Vicente ah bueno vos sos de tal parte ¿verdad? por ejemplo pero ahí vemos entonces el manejo y conservación de la especie de avid guatemalensis entonces ellos también de una u otra manera se de de una u otra manera ahí ellos se van preparando por la temporada de pinavete que ya se está ya se está comercializando en estos meses hasta finales de diciembre tenemos otro aspecto de que de que tenemos ya otros estudios en la parte de abajo se encuentra la el link correspondiente de que la Universidad del Valle que es aquí conocida pues en el manejo en el manejo de bosques también entonces es un estudio de captura de carbono entonces vemos de que es una parcialidad que de otra manera se va retroalimentando con estudios y eso es lo que también es un es un valor que que ellos tienen ¿verdad? un valor académico también el bosque esas ochocientas quince hectáreas entonces forma un corredor un corredor biológico entonces obviamente hay una interacción entre factores bióticos y adióticos y un y un sistema entonces esta esta este chip rosado que migra desde la parte por ejemplo sur de de Texas hasta hasta Centroamérica entonces tiene es migratorio entonces y aquí está la fortaleza de esto por ejemplo Estados Unidos lo conserva bastante incluso hay hay una ONG encargándose de de esos ecosistemas para su conservación tanto de los ecosistemas como de esta de esta en los en el ecosistema de pino en sí entonces ese corredor biológico donde interactúan muchas muchos factores es un potencial que que se ve y es un alto valor un alto valor de conservación que se tiene en estas en esas partes ¿Qué retos se tienen? Hay varios retos por un lado se tienen plagas y enfermedades forestales lo común creo que que sucede en los bosques que no son manejados bien entonces de lo que se tiene se tienen incendios se tienen extracción de otra manera de las de las áreas arredañas por ejemplo de algo ilícito plagas y enfermedades forestales entonces lo típico que sucede en en muchos bosques pero aquí me quiero concentrar el problema que radica de que la legislación forestal o estamos hablando que la ley forestal muchas veces no está no está bastante correlacionada con los estatutos y con los reglamentos ancestrales que ellos vienen manejando por ejemplo si Juan si Juan Vicente quiere cortar un árbol ah bueno entonces que árbol no cualquier árbol aquel que le pegó un rayo ese se lo vamos a dar o aquel que se está muriendo por causas naturales ese le vamos a dar pero ellos tienen su propio grado de organización entonces no no van a una oficina forestal de un municipio para hacer su gestión por ejemplo o Maxime si si van no van por ejemplo a hacer su su gestión al instituto nacional de bosques o o a la comisión nacional de áreas protegidas entonces ese es el problema en síntesis de que el reto además de el reto que se tiene es como empatar como cazar que que todo que las formas de trabajo las formas de administración de los recursos naturales que han venido haciéndolo por por décadas por 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 muchos años entonces empate con la legislación ambiental y ahí está el problemita porque ellos ellos dicen no nosotros tenemos 500 años de venir trabajando de esta manera tenemos 300 años no ustedes 20 años apenas acaban de cumplir su sus 20 años no nosotros tenemos nuestras propias formas de trabajo y vean hemos mantenido nuestras voces entonces este es el principal reto que se tiene de que los estatutos y los reglamentos que ellos lo tienen hace muchos años cómo empatarlo con la legislación forestal en síntesis es esa parte y quiero dar una lectura por ejemplo ya en la última parte que se tiene de reto de la de la diapositiva que ustedes están viendo en las últimas seis líneas dice el inad ha insistido dice que las comunidades deben obtener los debidos permisos siguiendo las regulaciones y normativas generales para toda la población de Guatemala y para ello facilitó en algunos lugares la creación de la oficina forestal municipal que en este caso ellos lo tienen pero es oficina forestal comunitaria con el fin de desconcentrar funciones y dar las comunidades de acceso a servicios que indica la ley forestal todo uso o servicio que no se realice dentro de la normativa forestal fue considerado ilegal entonces en síntesis el reto es cómo trabajar lo antiguo lo ancestral con las leyes vigentes y con las que se están creando en la actualidad ese ha sido uno de los retos que se tienen que hacer e inclusive se han hecho hasta diplomados para limar las perezas con las comunidades para que se vean un gana-gana pero a veces a veces dicen que lo por ejemplo como que tiene más peso lo que se hace lo que se viene haciendo muchos años si ellos tienen estudios bueno hemos mantenido nuestros bosques entonces entonces que en dónde radica por qué por qué está la legislación ambiental si nosotros la premisa principal la estamos cumpliendo vemos ahí está el bosque y lo vamos a seguir manteniendo entonces ellos dicen de que trabajar de una u otra forma como lo han venido haciendo hace muchos años es la mejor manera ancestralmente eso sería de manera muy general yo vi también el el la hoja Excel que ustedes enviaron sobre por ejemplo en relación a los animales y en relación a los a los recursos naturales el agua el suelo y todas las cuestiones y yo veo que en esa oportunidad sería bueno enriquecerlo porque hemos visto muchos valores de conservación que yo pude pude redactar en esa parte desde desde lo económico desde lo desde lo ambiental y desde lo social o cultural que fue una manera muy general porque información se encuentra estudios se encuentran bastantes pero esto pude darles a conocer en esta ocasión y gracias por haberme escuchado muchas gracias Mayron muy interesante siempre vamos aprendiendo cosas nuevas y términos nuevos que no en todos nuestros países se manejan igual al igual que el equipo anterior yo creo que la la sugerencia es que puedan hacer uso de las matrices y y para hacer como esa delimitación de los altos valores y completar el ejercicio lo que nos presentas te digo es me parece muy muy interesante no sé si entiendo que la ya existe un plan de manejo verdad para de la parcialidad si si existe un plan de manejo así podemos decir integral y a medida por ejemplo ellos han sido siempre han venido con los incentivos forestales entonces salen de una modalidad por ejemplo tienen de protección entonces ya cumplió con sus años entonces ahora ingresan otro nuevo proyecto que es de restauración o de reforestación o áreas que dan servicios ambientales como lo que es muy alta recarga hídrica por ejemplo siempre lo han tenido en estos 20 años siempre han tenido una forma de 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 incentivo forestal en el Instituto Nacional de Voces ok ok este adelante Guillo si este entiendo bueno revisando el documento que citabas en tu presentación lo abrí mientras mientras estabas tú también exponiendo y entonces tengo entendido que dice que el plan de manejo forestal se actualiza anualmente de acuerdo con información generada por el monitoreo entonces veo o sea al igual que en la anterior presentación algo que yo creo que favorece a esta experiencia es todo lo que estabas hablando en términos de cohesión comunitaria en cuestiones de un arraigo este identitario también hacia el lugar no en la cuestión del sentido de pertenencia una etnia la cuestión ancestral también de identificación hacia con los bosques y la cultura que hay alrededor de eso entonces creo que eso siempre ayuda bastante en términos de que a veces lo social es lo más lo más difícil de trabajar para las personas que venimos de fuera ¿verdad? pero cuando ya hay ese tipo de estructuras creo que es mucho más favorable para poder plantear cualquier otra estrategia y más cuando tienen interés en el manejo de sus bosques veo que esta zonificación del bosque de Cobalchá está al menos aquí en el documento viene que tiene una zona de protección de 178 hectáreas una zona de producción de 256 hectáreas un área de reforestación de 170 hectáreas y entonces al igual que en la participación anterior lo que diría es que al tener un programa de aprovechamiento al tenerla ya zonificada así creo que ayuda muchísimo más a que uno pueda como retomar y rescatar esa información para el ejercicio que estamos haciendo y sobre de eso de nuevo el poder identificar bajo los criterios de las seis categorías de los altos valores de conservación y como decía la parte a nivel de paisaje de rodal y de sitio creo que eso ayudaría mucho tanto para el ejercicio del llenado de la matriz y para que uno pudiera conmigo esclareciendo el cómo ir aterrizando como decía Claudio esta parte de los altos valores de conservación veo en especial hay un tema de actividades de prevención de incendios en el que entiendo que todos los caceríos participan activamente en estas ferias de prevención aparte de que existen brigadas comunitarias guardabostes etcétera entonces yo creo que esas también son de las prácticas también a nivel de sitio todo lo que tiene que ver con líneas negras todo eso también se puede cartografiar y son parte de las buenas prácticas por otro lado también veo que en el documento hace referencia que en cada cacerío existe un comité de aguas que incentiva y coordina los trabajos de protección y mejoramiento del bosque entonces dice todos los nacimientos tienen un área de protección escrita en un radio de al menos de 50 metros en el cual no se escala ningún árbol eso que por sí ya es toda una directriz en una zona con un alto valor de conservación en especial que está más relacionado con el tema de necesidades de las comunidades locales que es el alto valor de protección número 5 entonces ahí también es como estos altos valores de conservación que ya la gente de por sí los tiene identificados y que de por sí ya tienen estrategias ya tienen cargados ya tienen la parte monitoreo ya tienen el hecho de que digan bueno en un radio 50 metros no se puede calar nada creo que aún así puede haber otras cosas hemos visto en los Unidos de Guajaco que hemos visitado que a estos manuciales los cercan les hacen un cerco con malla y le hacen algún tipo de obra precisamente para evitar que se contaminen esos puertos más cuando se distribuye el agua para los sitios urbanos entonces ahí también hay otra como pista del cómo poder incluir esta parte de los altos valores de conservación entonces pues me voy de nuevo a este tema de recuerden todo es cartografiable retomen en estos dos casos los programas de aprovechamiento forestal las significaciones que ya están y sobre eso trabajen la matriz sería mi sugerencia muy amable gracias sí yo veo que en este caso de el sitio la parcialidad y todo lo que nos cuentas Mayron que están haciendo como dice Guillermo ya son las buenas prácticas o sea yo veo que en realidad este caso que nos presentas en la en el sitio en los hechos están haciendo ya un montón de buenas prácticas o sea realmente no como que en este caso yo como lo veo es ya están en un súper nivel avanzado haciendo las prácticas en sitio ese es el espíritu de la parcialidad y de todo lo que está haciendo entonces la metodología es como que dar es es solamente va a ayudar a reforzar la hacer el ejercicio tal cual de identificar los altos valores y de hacer esta reflexión sobre qué prácticas buenas prácticas adicionales pudieran valer la pena para reforzar todo lo que ya están haciendo pero es como complementar lo que ya en la práctica están haciendo es empezar desde a ver vamos identificando los altos valores ya los tienen solo es irles dando forma ponerlo en la matriz o sea yo con todo el camino recorrido yo creo que casi todos los pasos ya los tienen solo es ponerlos en papel ponerlos en una matriz ponerlos en un mapa y es como ver con qué otras buenas prácticas se puede enriquecer lo que ya de por sí están haciendo eso está muy interesante tal vez un dato muy importante es de que ellos ahorita tienen un proyecto del agua purificada y le quieren colocar por ejemplo parcialidad por ejemplo agua Vicente por ejemplo el nombre de la bolsita o de la botella entonces a nivel local se caracteriza por estar en la parte alta entonces la gente tiene la creencia de que además de llevar el proceso de purificación porque viene de la parte alta entonces menos contaminación ¿verdad? pero es algo es una percepción de la sociedad civil pero es un proyecto que tiene claro sí 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 muy 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 válido ¿no? es como mejorar los medios de vida manteniendo los recursos este y eso que comentaste por la ubicación geográfica que tiene la importancia hidrológica de captación y demás entra perfecto como un alto valor de conservación en las cabeceras de cuenca ¿no? y de allí se deriva varias buenas prácticas que tienen que ver con las pendientes con las escorrentías y es nada más como reforzar qué cosas si se hace allí qué no y en qué margen de distancia etcétera pues hasta allí creo la otra cosa que les quería decir es que nuestro colega Diego que ahora está en campo este le vamos a pedir también que revise el material estamos grabando la sesión y aparte lo que ustedes suban la carpeta para también con esa mirada que él tiene desde lo forestal y la implementación de todo esto puede ayudar a retroalimentar ¿querías decir algo Mayron? muy amable gracias por el espacio entonces vamos a se tiene mucha información entonces vamos a aterrizar en las matrices que ustedes que muy amablemente nos las proporcionaron y también los documentos que están en el drive los vamos a leer más detenidamente para que la información se pula cada vez más gracias por su atención gracias gracias pues seguiría Edgar ya está súper listo Edgar gracias gracias Mayron gracias Edgar adelante bien muy buenos días a todos ¿me escuchan? así es Edgar adelante perfecto voy a compartir pantalla bueno nuevamente mi nombre es Edgar Sinay y estamos trabajando para el Instituto Nacional de Bosque Sinaba en la región 5 Zacatecas y Chimaltenango y el día de hoy pues vamos a compartir con ustedes nuestra nuestro borrador ¿verdad? en la propuesta de proyecto para incorporarlos o llevar a la práctica los altos valores de conservación y las buenas prácticas de manejo para ello pues estamos siguiendo las sugerencias pues que nos enviaron ¿verdad? para la estructura del borrador como tal ¿verdad? entonces le agregamos una portada ahí ¿verdad? y pues tenemos ahí que es el diplomado de intercambio de experiencia de los altos valores de conservación y buenas prácticas de manejo forestal con México y otros países hermanos el título del proyecto va como tal es caracterizar los altos valores de conservación en sistemas agroforestales con y sin incentivos forestales presentes en la cuenca de Rigo Motagua de la subregión 5-2 Chimaltenango nuestro proyecto pues está elaborado por las siguientes personas ¿verdad? del cual conformamos el equipo Miriam Cáceres Edgar Isidro Sonay Can sus servidores Nery Francisco Azubia Luis Pablo Pérez Miguel Ángela Rosal Sonay Hermen Antonio Álvarez Castillo y Ángel Enrique de acuerdo a la sugerencia ¿verdad? pues nosotros estamos tratando de conformar el documento como tal en su estructura y presentamos un índice ¿verdad? de cual pues abordamos los temas sugeridos ¿verdad? y lo que hemos avanzado hasta la fecha en este caso pues volvemos a caer al título del proyecto como tal ¿verdad? que es caracterizar los altos valores de conservación en sistemas agroforestales con y sin incentivos forestales presentes en la cuenca de Río Motagua están los autores que ahí hicimos mención en el tema de las instituciones pues tenemos específicamente en la dirección del Instituto Nacional de Bosque Sinato ¿verdad? conformado por actores en este caso que van a ser parte del proyecto como tal en este caso pueden ser municipalidades asociaciones comunidades como tal personas individuales cooperativas ¿verdad? nuestro objetivo como tal pues en el objetivo general en este caso en la última reunión que tuvimos pues se nos hicieron algunas enmiendas pues de alguna manera también estamos en esa disposición de poder corregir algunos algunas cosas ¿verdad? que deberían complementarse o integrarse en este caso el objetivo general es caracterizar los sistemas agroforestales como sin incentivos forestales implementados en la cuenca del río Motagua de la situación 52 Chimaltenan en los objetivos específicos tenemos identificar los sistemas agroforestales implementados con y sin incentivos forestales identificar la aplicación de altos valores de conservación en los sistemas agroforestales implementados con y sin incentivos forestales definir las buenas prácticas de manejo que se puedan implementar a partir de la aplicación de los enfoques ABC incorporar la aplicación del enfoque de ABC y buenas prácticas de manejo en los sistemas agroforestales con o sin incentivos forestales implementados de acuerdo a la estructura tenemos la metodología de acuerdo a lo que vamos a ir abordando en este caso tenemos la descripción del área de estudio como tal y pues nuestro proyecto se ubica en el altiplano guatemalteco de la región central de la república de Guatemala en este caso cabe resaltar que dentro de los principales poblados presentes en la cuenca especialmente para la región 5 vamos a mencionar en este caso San José Poaquil Santa Polonia San Martín Quilotepeque San Juan Comalapa Tecpan Guatemala Zaragoza y Chimaltenango ¿verdad? tenemos ahí un mapa de localización de nuestro proyecto como tal ¿verdad? que va a abordar más o menos o en sí 5 o 6 municipios del departamento de las cuales se ubican en la parte alta ¿verdad? baja y media media de la cuenca del río Motagua su localización ¿verdad? de acuerdo con el Ministerio de Agricultura en el 2005 la cuenca cuenta con una extensión aproximada de 932 kilómetros ¿verdad? y se localiza entre las coordenadas 14 grados 55 minutos 4.97 perdón segundos a una latitud de latitud norte y la longitud oeste a 90 grados 57 minutos 18.57 segundos en este caso la altitud ¿verdad? para para la ubicación de la cuenca en sí ¿verdad? de la parte más alta a la parte más baja está de 1456 metros sobre el nivel del mar y la parte más baja a 846 metros sobre el nivel del mar específicamente ¿verdad? que comienza desde el municipio de Tecpán, Guatemala ¿verdad? y en este caso la altitud más baja que es que se encuentra en el municipio de San Martín por Quilotepeque que es un área arqueológica ¿verdad? con el nombre de Misco Viejo en función a la orografía de Chimaltenango como tal ¿verdad? está situada en la Sierra Madre en el equipano central al norte del departamento ¿verdad? con elevadas montañas y cerros ¿verdad? presentan una formación orografica variable con una topografía formada por tierras bajas del norte específicamente del valle del río Motagua unido al Pishcaya que es una subcuenca o microcuenca de Motagua ¿verdad? y con alturas entre los 600 metros pues de cual refiere de las demás comunidades como hacíamos mención y en este caso las vegetaciones que predominan pues el chaparral espinoso ocaucos y otras plantas punzantes ¿verdad? en la parte directamente media y baja de la cuenca como tal la hidrología en este caso para Chimaltenango ¿verdad? en el caso de la parte alta se encuentra el río Chihuate y del río Motagua que es la cuenca de cual pues vamos a es nuestra área de influencia como tal y los ríos principales que están el Poyolate Madre Vieja Pishcaya Grande o Motagua el Huacalate o de la Virgen o de la Virgen los ríos secundarios son Agua Escondida Xayás Santo Domingo los encuentros Micán y Huayxá con un total de doscientos veintuún ríos ciento cincuenta y ocho riachuelos setenta y nueve quebradas y doce lagunas en específicamente para el área de Chimaltenango podemos hacer mención en este caso de agua escondida como tal ¿verdad? que es parte de la parte alta de la cuenca el clima el departamento de Chimaltenango posee un clima bastante templado doscila entre los doce hasta los veinticuatro grados centígrados tornándose frío específicamente en los meses de noviembre y diciembre y enero se marcan dos estaciones en el año que es el invierno y el verano ¿verdad? sin embargo cabe resaltar que el área de influencia como tal donde se va se está trabajando el proyecto está entre los veinte y treinta grados centígrados centígrados con precipitaciones de novecientos cuarenta y dos punto nueve milímetros según el convenio estadístico ambiental INE dos mil y los suelos para el área de donde se pretende o donde ya se está desarrollando el proyecto pues son tierras de vocación forestal el cual pertenece en áreas de la cuenca y posee un área de dos mil quinientos cuarenta y cinco kilómetros ¿verdad? como tal asociados a diferentes usos lo cual suman quinientos cinco mil novecientos setenta kilómetros cuadrados con respecto a la capacidad agrícola pues del suelo dentro de la cuenca es altamente susceptible a la erosión debido a pendientes bastante fuertes ¿verdad? que varían los más mínimos ¿verdad? de treinta y dos a cuarenta y cinco por ciento ¿verdad? en tanto que los suelos poseen en este caso algunos bloques angulares con una textura que predomina en de suelo con predominancia en los suelos franca y franca artillosa de acuerdo a la estructura sugerida ¿verdad? en este caso para responder avanzar un poquito en el tema de si tiene manejo forestal o otro mecanismo de manejo de conservación o programa de incentivos en este caso pudimos generar un cuadro ¿verdad? en donde hacemos referencia de de información acerca de lo que existe ¿verdad? en función a los municipios en el área de influencia así como los pueblos de pertenencia ¿verdad? el tipo de grupo al cual pertenece el origen de los sistemas agroforestales en el tema de los incentivos y sin incentivos ¿verdad? entonces por ejemplo ¿verdad? en el cuadro uno que presentamos que es directamente la región es la región cinco específicamente del departamento de Chimaltenango con los municipios que se van a trabajar que se están trabajando San José Poaquil Santa Polonia San Martín Gilotepeque San Juan Comalapa Tecpan Zaragoza y Chimaltenango las coordenadas pues definitivamente no quisimos consignarlas ahorita ¿verdad? al final esta es como una propuesta nuestra también debido a que como queremos se van a identificar tanto en proyectos con incentivos como sin incentivos pues este cuadro ¿verdad? de coordenadas pues puede variar un poco en este caso los tipos de propietarios donde se van a trabajar en en función a pueblo pertenencia pues se van a trabajar con el pueblo maya directamente de origen Cachiquel ¿verdad? y destino Ladisos y destizos se van a trabajar con grupos individuales ¿verdad? grupales comunales municipales asociaciones y cooperativas ¿verdad? en este caso los orígenes de los sistemas agroforestales que nosotros estamos de alguna manera identificando ¿verdad? con incentivos a la fecha ¿verdad? en el tema del programa de incentivos forestales PINPE ¿verdad? se cuenta con noventa y dos noventa y cinco punto veintidós hectáreas a la fecha ¿verdad? que se han venido incentivando ¿verdad? tenemos en el cuadro el programa de incentivos forestales PINPE y ProBosque ¿verdad? solo para aclarar el programa de incentivos forestales PINPE como tal en sus modalidades no contemplaba los sistemas agroforestales sin embargo en el ProBosque ya se contemplan y más adelante vamos a indicar ¿verdad? de los proyectos que se han incentivado para este programa el área total para el PINPE que son noventa y cinco punto veintidós hectáreas las especies forestales que se han que se han incentivado para esta para este programa ¿verdad? y la modalidad de sistemas agroforestales han sido gravileas ingas alisos ciprés pino encino y acacias y en el caso de especies agrícolas y frutales pues el asocio como tal ha sido café y maíz café y durazno aguacate zapote limón macadamia no espero pastos hasta la fecha en el tema de los arreglos ¿verdad? si aquí tenemos una leyenda en la parte baja ¿verdad? en donde indicamos el significado en este caso HFM huertos familiares mixtos acá árboles en asocio constructivos anuales árboles en asocio constructivos perennes árboles en línea árboles al contorno ¿verdad? hemos marcado con una X porque esas han sido las que se han identificado en el tema de los incentivos forestales para en este caso el instituto en el tema de los de los proyectos sin incentivos forestales del cual a la fecha hemos podido trabajar a la fecha hemos identificado 36.20 20 hectáreas ¿verdad? en las cuales se han identificado especies forestales gravilea ingas aliso encino palo de pito tazisco volpino y en cuanto a las especies agrícolas y frutales café aguacate durazno granadillas mango jucote yuca banano achiote y cítricos si hacemos una comparación de los proyectos incentivados con respecto a los que no tienen incentivos o no cuentan con incentivos que son similares ¿verdad? en algunos casos se puede visualizar que en los proyectos sin incentivos pues aún hay más especies agrícolas y forestales en el caso particular ¿verdad? las áreas de influencia no se encuentran en áreas protegidas y por eso marcamos una X ahora bien el tema de las matrices trabajadas con identificación de altos valores de conservación ¿verdad? del tema que estamos trabajando pues aquí generamos esta matriz de acuerdo a la propuesta que se nos hizo ¿verdad? el cual pues le hicimos una pequeña no modificación sino que le incluimos algunos datos ¿verdad? como el departamento municipio coordenadas ¿verdad? porque de alguna manera esta boleta pues vamos a ir aplicándolos a personas individuales o cualquier grupo ¿verdad? entonces necesitamos la ubicación ¿verdad? tanto en el departamento municipio como las coordenadas específicamente en el ya la matriz como tal si nos damos cuenta aquí nosotros ya no ya no contemplamos el tema de una simbología sino que le agregamos un número pues con el fin de que al final pues podamos de alguna manera generar algún algún dato estadístico que de alguna manera nos puede ayudar para proyectar o proponer algo más específico para específicamente para estas áreas con con proyectos sin incentivos en este caso pues tenemos que esta esta boleta es específicamente aplicado a un productor ¿verdad? sin incentivos ¿verdad? en donde consideramos las la base ¿verdad? de la matriz del cual nos sugirieron y además de eso le agregamos por el tema que vamos a trabajar que son los sistemas agroforestales le agregamos un ABC7 y un ABC8 ¿verdad? de sistemas de producción e implementación ¿verdad? entonces en este caso si nos damos cuenta en la línea de valor identificado pues nosotros para el tema que estamos abordando pues anotamos la producción de alimentos productos plantas producción de plantas con fines medicinales especies forestales para la producción energética y maderable árboles frutales producción agrícola prácticas de conservación de suelo mantenimiento de aguas prácticas de conocimientos ancestrales origen de implementación del SAP de acuerdo a eso pues le dimos una ponderación partiendo un poquito de la matriz sugerida ¿verdad? y pues de alguna manera esto nos puede ayudar para de alguna manera determinar ¿verdad? los altos valores de conservación que se están aplicando desde los proyectos no incentivados cabe resaltar que en este caso para los proyectos que están siendo incentivados de alguna manera se están aplicando ¿verdad? con las propuestas de manejo que a través del Instituto Nacional de Bosque se están sugiriendo en este caso y a través de la asistencia técnica aparte de eso pues le agregamos un cuadro ¿verdad? en el momento de aplicar esta matriz pues poder identificar las especies presentes en el sistema tanto forestales frutales como especies agrícolas a continuación pues vamos a presentar los mapas ¿verdad? los mapas espaciales con altos valores de conservación que se han identificado desde proyectos incentivados como proyectos no incentivados en este caso podemos observar acá que tenemos el mapa de verdad de la ubicación del área de estudio en este caso de la cuenca del río Motagua en el cual se van a trabajar los municipios ¿verdad? y ya identificamos en este caso los proyectos de incentivos forestales bajo esta modalidad ¿verdad? sistemas agroforestales que de alguna manera ¿verdad? se han estado aplicando los valores los altos valores de conservación de forma empírica ¿verdad? y a través de 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 las asistencias técnicas que nosotros estamos dando tenemos en el mapa 2 la ubicación de los sistemas agroforestales incentivados en el programa PIMPET específicamente ¿verdad? porque son en esta modalidad donde se ha tenido mayor presencia de proyectos ¿verdad? en los puntos rojos ¿verdad? podemos visualizar que son los proyectos que han sido que están siendo incentivados ¿verdad? bajo la modalidad de sistemas agroforestales ya en el mapa 3 podemos observar la la ubicación ¿verdad? de los sistemas agroforestales que no están siendo incentivados de acuerdo a las a los recorridos que nosotros hemos podido realizar hasta la fecha ¿verdad? todavía nos queda mucho por recorrer creemos que nuestro proyecto es bastante ambicioso esperamos pues que al final estos proyectos puedan adherirse al tema de los incentivos forestales con alguna alguna otra opción específicamente para ellos ¿verdad? en mapa 4 pues estamos ubicando ¿verdad? en los sistemas agroforestales con o sin incentivos identificados en la cuenca del río Motagua ahí ya tenemos un mapa directamente ¿verdad? de los que nosotros podemos poder identificar que no han sido que no están siendo incentivadas y los que sí ya están siendo incentivadas por cuestión ¿verdad? no es por las en este caso en el recorrido que realizamos fuimos a identificarlos de así de forma al azar ¿verdad? y como podemos observar en el mapa casualmente ¿verdad? los que fuimos a identificar están ubicados en áreas ¿verdad? que en municipios que no hay no hay proyectos con en este caso no hay proyectos incentivados ¿verdad? en lo que nos dice ¿verdad? que debemos de alguna manera nosotros como institución ¿verdad? de alguna manera planificar las visitas o tratar de adherir a estos a estos sistemas ¿verdad? que no están siendo incentivadas para poderlas incorporar dentro del programa en el mapa en el mapa 5 pues tenemos la identificación del tipo de sistemas agroforestales incentivados dentro de la cuenca del río Motagua ¿verdad? en este caso ya estamos hablando de los tipos de sistemas si nos damos cuenta en la leyenda como tal y en el cuadro que generamos ¿verdad? de alguna manera tiene algún vínculo de alguna relación y viene como fundamentar un poquito los tipos o los arreglos en este caso que se están realizando en los sistemas agroforestales y tenemos huertos familiares árboles en asocio con cultivos anuales árboles en asocio con cultivos perennes y árboles en línea ¿verdad? un poquito fundamentando lo que se tiene en el cuadro que generamos en contenido anterior este mapa lo generamos en función a que también nos puede ayudar para que podamos identificar esas áreas que tienen áreas potenciales ¿verdad? para poder implementar en los próximos años sistemas agroforestales ¿verdad? en el tema de restauración del paisaje forestal que se está trabajando en el programa de incentivos forestales por bosque que hacía mención también el compañero anterior en función a los retos ¿verdad? aprendizamos los ríos necesidades al final nosotros quisimos generar un cuadro ¿verdad? para que podamos visualizar un poquito estos temas ¿verdad? como tal para la identificación como tal la incorporación de los altos valores de conservación en los sistemas agroforestales en el reto por ejemplo ya tenemos que en el tema de fomentar la aplicación de los ABCs en los sistemas forestales de alguna manera se están realizando ¿verdad? sin embargo es importante que continuemos comentándolo ya a partir de estos conocimientos que estamos adquiriendo a través del diplomado lograr un manejo forestal sostenible de los sistemas agroforestales ya establecidos ¿verdad? de alguna manera tanto esto en los sistemas agroforestales que están siendo incentivados y de los que pues de alguna manera se han ejecutado de forma empírica lograr una diversidad con especies nativas tanto agrícolas como forestales en los sistemas agroforestales perdón a establecer en este caso incorporar sistemas agroforestales ya incentivados a los incentivos forestales que es un poquito la línea cual llevamos ¿verdad? y que al final pues sean nuestros resultados y lo que esperamos al generar este documento considerar la importancia de que la importancia que tienen los valores culturales como los altos los altos valores de conservación en este caso un reto bastante grande para nosotros pero si esperamos conseguirlo a través de la generación de toda la información que vamos realizando a partir de esta propuesta en función a los aprendizajes pues cabe presentar que un porcentaje importante de los sistemas agroforestales que se han evaluado de alguna manera aplican al menos algunos altos valores de conservación sin embargo lo realizan de forma antídica ¿verdad? un poquito tal vez el desconocimiento ¿verdad? y que a partir de la asistencia nuestra pues vamos a ir replicando estos altos valores de conservación no todas las personas propietarias de sistemas agroforestales realizan un manejo sostenible se enfocan más a que el sistema sea económicamente viable definitivamente ¿verdad? las áreas donde vamos a estar o donde estamos trabajando el área de influencia muchos de ellos son son pequeños propietarios ¿verdad? de tierras con escasos recursos ¿verdad? y lo que ellos de alguna manera persiguen es generar un ingreso económico y a través de los sistemas agroforestales lo están haciendo ¿verdad? pero en este caso lo que se pretende pues que sea sostenible y que no sea ya no sea directamente que se persiga la cuestión económica sino la cuestión lo que se pretenden los altos valores de conservación ¿verdad? que es lograr los términos ecológicos culturales aparte de lo económico del total de las de las producciones anuales que se pudo observar ¿verdad? en en los proyectos incentivados y no incentivados es que anualmente una o dos especies son utilizadas para la comercialización de los productos obtenidos el resto es para autoconsumo en algunas cosas en algunos casos ¿verdad? pérdidas como tal en pocas ocasiones le dan importancia al tema de los de los ríos ¿verdad? al tema de agua ¿verdad? y a sitios sagrados bueno en este caso va a depender mucho de de las comunidades en las que hemos evaluado evaluado hasta la fecha ¿verdad? pero si pudimos se pudo observar que si se le ha dado o se le ha restado importancia a este aspecto lo cual creo que es muy importante en el tema de los valores culturales en función a las necesidades pues promover una forma técnica de aplicación de los altos valores de conservación ¿verdad? su importancia y su beneficio implementar mecanismos para lograr que el manejo forestal sea sustentable y sostenible capacitar a los propietarios de sistemas forestales sobre la importancia y beneficios que conlleva la diversificación de especies en términos de aplicación o de incorporación de los altos valores de conservación en tema de vacío y dudas pues todavía nos queda un poquito que abordar ¿verdad? debido a que consideramos que nuestro nuestro proyecto como tal tiene un avance tal vez de un 35 un 40% creemos que todavía nos falta un poquito y por eso todavía no hemos podido inferir en este sentido ahora bien la factibilidad de opción de las de los altos valores de conservación y buenas prácticas de manejo por autoridades del país de acuerdo a antecedentes ¿verdad? que pudimos investigar de documentos que existen ¿verdad? en el tema de la agenda institucional de climático en el 2013 al 2016 producido específicamente por el Instituto Nacional de Bosques y Nava dice que resalta el fomento sobre el uso responsable de los bosques naturales protegiendo fuentes de agua y diversidad biológica a través del establecimiento y manejo de plantaciones forestales y sistemas agroforestales a través de los programas de incentivos forestales a partir de esta información ¿verdad? se generó la información de que el programa de incentivos forestales especialmente por bosque ¿verdad? desde el año 2016 al 2018 a nivel nacional se han pagado proyectos en el tema de sistemas agroforestales nueve proyectos con un área de 185.9 hectáreas ¿verdad? por un monto de 212.024 quetzales para este periodo específicamente ahora bien en el tema de los del programa de incentivos forestales para pequeños poseedores de tierra que es el TIPED que es dirigido especialmente como lo dice ¿verdad? la ley o el programa pequeños poseedores de tierra para la región 5 especialmente de la cual es nuestra área de influencia como proyecto a la fecha se han pagado 62 proyectos con un área de 110.52 hectáreas y un monto de 580.557.33 quetzales del año 2007 al año 2017 en este caso ¿verdad? cabe resaltar que para este programa son pequeños productores con escasos recursos los que necesitan siempre adaptar sus prácticas agrícolas a fin de garantizar una oferta confiable de alimentos que satisfagan en este caso sus necesidades el tema doméstico y ¿verdad? y en este caso a través del asocio de árboles y agricultura en las líneas estratégicas de la adaptación al cambio al impacto del cambio climático perdón se trata de fortalecer en este caso la adaptación de los bosques y las personas que viven en ellos a través del fomento de establecimiento de sistemas agroforestales ¿verdad? en este caso a partir de esta información tenemos acá en función a lo anterior un poquito de antecedentes ¿verdad? y aquí tenemos en los anexos un poquito las imágenes ¿verdad? capturadas ¿verdad? y como fuente en este caso boletín estadístico de 1998 de 2017 generado por el departamento de incentivos forestales vemos en esta en este cuadro ¿verdad? que los sistemas agroforestales que han sido incentivados que han sido nueve con un área de 185 1.49 y si lo vemos en la gráfica pues es muy bajo el porcentaje y lo que se pretende a través de este de este proyecto que estamos trabajando pues aumentar este porcentaje en el tema o en el programa de ProBosque ¿verdad? ya en el caso por región si vemos en este caso para el tema de ProBosque el tema de los sistemas agroforestales pues aún quedamos un poquito cortos ¿verdad? aquí tenemos ¿verdad? a nivel nacional pues nueve proyectos ¿verdad? que se han incentivado con un área de 185.49 hectáreas y el monto que se ha pagado hasta la fecha algo que resalta en este caso para el programa de incentivos forestales INPE ¿verdad? y ProBosque es que se han atendido asociaciones comunidades cooperativas empresas fundaciones personas individuales y municipalidades así como también organizaciones no gubernamentales ¿verdad? para el caso de PIMPE como tal ¿verdad? aquí ya resalta un poquito el tema de los incentivos forestales que se han otorgado ¿verdad? sin embargo seguimos quedando cortos ¿verdad? a nivel nacional pues de alguna manera hemos abordado en proyectos sin embargo a nivel de región creo que estamos un poquito bajo ¿verdad? a nivel nacional vemos aquí la gráfica que es todavía muy bajo el porcentaje ¿verdad? esperamos que con el desarrollo de este proyecto de alguna manera al final pues podamos aumentar estos porcentajes ¿verdad? aquí tenemos una gráfica de cómo ha sido el comportamiento de los incentivos forestales en el tema de los sistemas agroforestales ¿verdad? de alguna manera ha venido creciendo ¿verdad? pero de forma muy lenta ¿verdad? quisiera enfatizar en este caso para la región 5 específicamente en el tema de los proyectos incentivos ¿verdad? para los SAP para la región 5 a la fecha ¿verdad? aquí está aquí resaltan los 62 proyectos que se han pagado a la fecha y las áreas y el monto que se ha que se ha venido pagando a la fecha claro hablamos en este caso del 2017 a la fecha es posible que ya tengamos un poquito más pero seguimos un poquito bajos en este sentido para el caso específico para Chimaltenango que estamos hablando de la región 5 ¿verdad? en este cuadro ya en la región 5 estamos hablando de dos departamentos que es Zacatepeque y Chimaltenango en este caso para el caso particular Chimaltenango que es donde estamos trabajando el proyecto como tal son 62 hectáreas 62 proyectos ¿verdad? precisamente al departamento de Chimaltenango donde se han identificado y se han ejecutado estos proyectos aquí un mapa a nivel nacional de cómo están distribuidos los incentivos forestales ¿verdad? si podemos ver los sistemas agroforestales a nivel nacional siguen siendo bajos ¿verdad? y de acuerdo con el recorrido que nosotros hemos realizado a la fecha pues hemos visto que sí existe bastante presencia de proyectos de sistemas agroforestales que no están siendo incentivados y ojalá pues en el futuro se puedan aumentar estos proyectos dentro del programa aquí un poquito la distribución de monto por año ¿verdad? a nivel nacional durante los casi 10 años 11 años ¿verdad? que se han otorgado 49 millones 446 mil quetzales 842 ¿verdad? y aquí tenemos una gráfica de cómo ha sido la tendencia ¿verdad? específicamente en el tema de los sistemas agroforestales ha venido subiendo pero podemos acceder el tema que ha sido muy bajo y lo que pretendemos es subir esta tendencia ahora bien la distribución por tipo de poseedor que viene a confirmar un poquito el contenido que tenemos en este caso vemos que se han atendido asociaciones como comunidades cooperativas empresas ¿verdad? empresas ¿no? grupos de personas personas individuales y municipalidades para el tema de los sistemas agroforestales a nivel nacional ¿verdad? y en este caso quisimos agregar esta información también porque dentro de la tabla que generamos también es muy importante que nosotros podamos identificar los pueblos recordemos que Guatemala es tiene bastante riqueza en sus pueblos como tal ¿verdad? debido a que existen más de 21 pueblos ¿verdad? con su respectiva con su respectivo idioma ¿verdad? en este caso para el área de Chimaz de Nango el pueblo que más se identifica es el pueblo maya ¿verdad? y como podemos observar ¿verdad? están los beneficiarios directos en este caso tanto hombres como mujeres ¿verdad? que al final existe una relación bastante similar a los grupos o pueblos que se han atendido en función a las personas aquí está un poquito la distribución por pueblo ¿verdad? vemos que en este caso los proyectos en el pueblo maya pues ha sido un poquito resalta dentro de la gráfica ¿verdad? y de alguna manera los municipios de los cuales estamos atendiendo tienen pertenencia a estos pueblos ya para 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 finalizar ¿verdad? en los proyectos que han sido incentivados ¿verdad? aquí ya a partir de este documento informativo ¿verdad? se hace se indican las especies que han sido que han venido que se han venido incentivando en este caso ¿verdad? a nivel nacional glirisidiasetius heredadorata cesaltinia de litina ingas gravilea pinos tabegubia cupressus citenias y otras especies en este caso hasta el 2017 podemos ver que dentro de los que se han venido incentivando han sido algunas especies presentes acá en el departamento o en el área de influencia en este caso como son las ingas gravileas pino ¿verdad? ciprés como tal y otras especies bueno entonces este es un poquito nuestro informe de avance ¿verdad? en el tema del proyecto que estamos abordando pues esperamos ahí sí que contar con algunos comentarios para poder alimentar un poquito más nuestro proyecto como tal así que muchas gracias por la atención de cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias Edgar no sé si Guillermo quieres comentar algo porque tienes que salir no sé si sigue ahí Guillermo perdón si sigo acá es que no no encontraba el botón ya pues más que nada me llamó muchas gracias por lo que nos presentaste Edgar y me llamó la atención cuando estabas en la parte de la caracterización que hiciste los altos valores de conservación específicamente me acuerdo que ponías en el alto valor de conservación número uno y me llamó la atención porque vi que bueno mucha de la lógica que tienen es con proyectos agroforestales aquí entonces ahí entonces ahí estaba alto valor de conservación uno diversidad de especies y pusiste la parte de producción de alimentos y le pusiste un valor más alto entonces estaba viendo que precisamente el alto valor de conservación uno es el de diversidad de especies y tiene como una importancia más a nivel mundial retomando un poco lo que nos había compartido Diego en la tabla de Excel tiene el ejemplo por decir precisamente el alto valor de conservación y creo que también vi algo similar en la primera exposición el alto valor de conservación es el ecosistema como tal porque si se hace la descripción precisamente de todos aquellos fauna flora etcétera que se encuentran dentro de ese ecosistema porque si en este caso el bosque no es aquilo de montaña y entonces pues si viene después una descripción de qué es lo que hay ahí son especies amenazadas tienen algunos estatus de protección no si están amenazadas en peligro de extinción si se trata de protección especial si son endémicas y precisamente ahí viene una descripción de cada uno de estos elementos ¿verdad? pero el valor el alto valor de conservación es el bosque en este caso en el estante es el bosque es un sócilo de montaña es el ecosistema como tal entiendo que en esa diversidad de especies puede haber elementos que tienen que ver más como lo tenías tú o lo tienes ahí que tiene que ver más para la producción de alimentos por ejemplo es una actividad agroforestal pero yo lo hubiera clasificado más por decir en la parte de alto valor de conservación número 5 que son áreas y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas tanto suficiencia salud etcétera creo que ahí hay un truco a veces yo he visto que nos cuesta trabajo precisamente el poderlo clasificar así porque nos quedamos con la idea que pudiera ser por decir que estemos pensando que el alto valor de conservación es un jaguarín o que es una calandria o que es un quechal ¿verdad? es el elemento en sí pero en esta clasificación es mucho más amplio el alto valor de conservación uno es a nivel mundial e igual los otros tres son también en términos de ecosistema pero son ya más a escala nacional y regional por decir nosotros en uno de los estudios que estamos acompañando hay una parte de que le llaman ellos el sendero del puma por decir entonces es una parte de bosque de montaña y entonces se caracteriza por tener entonces ya viene una descripción precisamente de lo que viene siendo el hábitat o el refugio que puede ser que es raro o amenazado por decirlo así pero ya es algo como mucho más específico y en una región entonces ahí yo pensaría que habría que yo no sé si repensar o reclasificar reclasificar en el sentido toda la descripción que hiciste de los altos valores y poderlos como adaptar más a esta otra clasificación al menos que es la observación que yo vi así como ya más en específico creo que lo demás tendría que ser reiterativo de lo que hemos comentado de los otros ejemplos pero no sé si igual y Claudia nos puede compartir más de eso pero es algo que me saltó a la vista gracias Guillermo y este gracias Edgar y equipo por todo el detalle sí que en esta en esta matriz yo también tengo varias inquietudes este siguiendo la línea de lo que comentabas Guillermo y si recordarán en las presentaciones incluso en los documentos que describen cuáles son las categorías de ABCs y que incluye las tres primeras podrías este subir eso allí perfecto gracias Edgar las tres primeras los ABC 1 2 y 3 son los son los altos valores de conservación más a escala de paisaje a escala regional entonces en el caso que ustedes están analizando equipo están analizando una cuenca ¿no? que es este es muy grande es enorme con todo el mapa que nos mostraron y la cantidad de sitios que tienen incentivos y los que no pero que todos están desarrollando los sistemas agroforestales hay un montón de sitios dentro de esa región enorme entonces yo creo así de primera instancia porque coincide también con el ejercicio que hicimos aquí en Chiapas que está en la plataforma que hace rato comentábamos que pusimos ahí el link nosotros tomamos igual así una región enorme que incluye dos porciones de dos áreas protegidas que tienen miles de hectáreas cada una entonces al final como nuestra área era tan grande los ABCs que pudimos identificar para toda esa área grande fueron solamente tres el uno el dos y el tres el ABC uno dos y tres que está aquí diversidad de especies ecosistemas mosaicos y ecosistemas y hábitas y el tipo de altos valores que se puede trabajar a esta escala grandota con el mapa que ustedes tienen todo su universo de trabajo pues tiene que ver con los corredores de conectividad con esas cuencas y esa la captación de agua los 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 caminos tiene que ver con esos ecosistemas como decía Guillermo que son específicos que son únicos que y ese tipo de de aspectos no más paisajísticos de conectividad y entonces yo creo que en el ejercicio que ustedes están haciendo en todo su área de trabajo van a poder identificar estos tres ABCs que son los regionales y hasta allí hasta allí deberán quedarse en respecto al polígono grande ya para hacer el ejercicio si ustedes desean profundizar en hacer el ejercicio con los ABCs 4, 5 y 6 esos ya son a escala de sitio a escala de una comunidad de un sitio con incentivos de un sitio con manejo forestal y ahí sí ya se hace identificación los los primeros tres ya los tienes hechos a escala regional y ya solo profundizas en los otros tres entonces eso es un primer comentario que creo que se pueden quedar con los ABCs 1, 2 y 3 para todo su universo de trabajo la cuenca y a lo mejor elijan yo diría que elijan uno de los sitios o si quieren uno con incentivos y otro sin incentivos para trabajar los otros tres ABCs del 4 al 6 y el 7 y el 8 entiendo que a ustedes les es de utilidad para los análisis o el enfoque que le están dando aunque ya sabemos que no son parte de los ABCs descritos hasta ahora para este tema de los altos valores de conservación y cómo se determina toda la metodología y demás digamos si a ustedes les sirve mantener eso está bien ya para los procesos de INAP pero la metodología es del 1 al 6 y con eso debe ser suficiente digamos para que ahí debe caber todo entonces de pronto siento para que le dé una repensada que el 7 y el 8 es el sistema de producción y es la implementación yo siento que está inmerso puede quedar inmerso en los anteriores o sea el sistema de producción tiene que ver con las necesidades locales me parece a mí que es el ABC 5 y la implementación yo creo que tiene que ver ya más con las buenas prácticas acordémonos que esta matriz es como los primeros pasos identificarlos a veces y estas matrices nos van a ir llevando a diseñar las buenas prácticas entonces solo es como reajustar pero siento que está inmerso para que también si nos queremos adoptar con la metodología que está del 1 al 6 y la otra también los valores identificados creo que si algunos están como muy detallados por ejemplo producción de alimentos o o árboles frutales que me parece que es como que lo mismo puede ser al final el tema es dejarlo como más gruesas las categorías y al final el tema es como esos servicios que se están ofreciendo en términos más en menos categorías si lo detallan demasiado a veces demasiado muy larga la lista el trabajo se va haciendo exponencial porque hay que llenar toda la matriz hacia lo hacia lo ancho y y las otras pestañas del del de la matriz que hablábamos que hemos descrito antes que ya es evaluar los impactos y es evaluar las buenas prácticas etcétera esas cuatro pestañitas entonces cuando se identifican los la primer columna los atributos también se sugiere que sean pues menos de 12 para abajo ¿no? o sea lo más conciso posible se trata de buscar esos atributos que ya puedan englobar otros o sea de todo esto que ya tienen desmenuzado verifiquen si algunos están ya incluidos en algo más global entonces como agrupar y eso eso da también más claridad este para el ejercicio entonces eh eh había tomado unas notas quiero ver si ya las dije sí y yo creo que al final en la reflexión final que les pedimos de que analicen cuál sería la factibilidad de institucionalizar esto esta herramienta en sus programas eh yo creo que aquí les les queda muy bien a ustedes por el enfoque que están teniendo es eh ver si al final todo esta todos estos instrumentos o herramientas que son las matrices los mapas y llegar a las buenas prácticas y todo ese proceso le sirve a INA para este tema de los incentivos en en sistemas agroforestales si les sirve eh incluir toda esta metodología en los procedimientos ordinarios que ya tienen para decidir dónde sí eh en qué sitio sí aprobar los incentivos esa puede ser una una forma de usar esto me parece solo una una sugerencia de que tal vez por allí pudieran hacer ese análisis del último punto de la factibilidad entonces es nuevamente es usar todos los instrumentos y las metodologías y el proceso que están viviendo ahorita para la identificación de sitios donde se puedan aprobar incentivos y la otra es ya para los sitios donde hay incentivos para sistemas agroforestales como monitorear entonces toda esta herramienta también les puede servir para evaluar esos impactos esperados esos beneficios esperados ¿no? como un sistema de monitoreo pues nada más eso sería mis comentarios y muchas gracias al equipo nuevamente muchas gracias Claudia ya aprovecho la oportunidad ahorita que va a ser que cambia hasta la siguiente presentación yo me tengo que despedir había apartado dos horas para esta actividad entonces me tengo que trasladar a otro sitio y bueno les ofrezco una disculpa no tanto que se pueda tomar más tiempo pero muchísimas gracias por lo que nos han estado compartiendo como decía Claudia hace rato igual y esto queda grabado se lo vamos a compartir también a Diego para que si tenemos algún comentario además en específico por cada uno de los proyectos igual y se los enviamos por correo para que ustedes también lo tengan ahí de respaldo y cualquier duda siempre puedan estar como volviendo ahí y pues no nada más eso muchísimas gracias éxito en lo que están haciendo y bonito fin de semana hasta pronto gracias pues le damos la palabra a Emilio Gossel y Bayron quien son los últimos que estarían presentando hoy gracias muy amable no sé si si me escuchan eh sí perfectamente Bayron muy bien vamos a a poner la presentación esperamos que no tengamos problema con con el equipo porque a veces surgen cuestiones que no están contempladas con esto de los equipos vamos a a platicarles vamos a compartir la presentación con Emilio entonces él va él va a iniciar y y yo voy a finalizar ahorita estamos viendo lo de la presentación ahí ahí la vamos a presentar y no sé si se se observa ya ya se ve perfecto ahí está nuestro proyecto pues está dirigido a una comunidad de del departamento de Buetenanco como lo habíamos expuesto en la en una de las reuniones anteriores ¿verdad? y es ponernos el reto de cómo podemos hacer la inclusión de altos valores de conservación en pues los planes de manejo que ya se están implementando en esa área y que ahorita básicamente pues responden a a darle una una protección especial a esas áreas y y que también está en cartera digamos cómo cómo esas áreas pueden ayudar en la en la sostenibilidad económica a las diferentes comunidades que que están viviendo en ese en ese territorio entonces dejo la palabra a a compañero Emilio para que él continúe con la presentación y luego yo voy a finalizar gracias bien muy buenos días la verdad es un gran verdadero gusto compartir con ustedes ya lo dijo mi compañero pues mi nombre es Luis Emilio Bosel Castro pues los dos trabajamos para el INAO Instituto Nacional de Bosque la región 7 cumplimos principalmente los dos departamentos del occidente noroccidente del país el departamento de de Nango y y el departamento del Quiché entonces acá pues que nosotros elaboramos y específicamente pues nuestro proyecto está en finca Chancol municipio de Chantla Bogotá entonces voy a compartir con ustedes datos relevantes sobre nuestro proyecto en este caso pues el nombre del proyecto es la inclusión de altos valores de conservación en bosques de la finca Chancol esto pues es administrado por una asociación esta asociación pues es muy muy sonado dice que acá en Guatemala verdad por la experiencia que ellos tienen en el manejo forestal ellos pues se denominan a silbo Chancol entonces también pues a nivel institucional a ellos se les ha reconocido la experiencia y el trabajo que han hecho verdad entonces es importante mencionar esto verdad el objetivo del proyecto pues es concientizar a los socios principalmente y procurar la inclusión de altos valores de conservación en las áreas que ya se tienen trabajadas en la finca en este caso hay áreas restauradas áreas de manejo de bosque natural hay áreas de protección específicamente de algunas especies muy importantes que solo hay en esa zona en el caso del pino Hathware que es el pino de las cumbres también está lo que es el Avis guatemalensis y también el Juniperus Stanley estas especies pues son muy muy importantes para la conservación y por la función ecológica que también cumplen en esta área pero también nosotros pues creemos muy importante también de la promover la conservación y la explotación también de la micro cuenca Laguna Magdalena esto pues está inmerso dentro de la finca Chancol es un área muy muy bonita muy bueno por ahora pues sí es visitada pero creemos de que se puede mejorar es un área en la cual se puede practicar senderismo se puede también acampar muchas personas visitan pero creemos nosotros que todavía hace falta mucho por hacer y mejorar para que más personas visiten estas áreas entonces principalmente en estas dos potencialidades que hay en la zona en la cual nosotros nos queremos enfocar y con relación a los altos valores de conservación la metodología pues como lo vamos a hacer pues principalmente pues nosotros tenemos la gran ventaja de que estas áreas ya se tienen proyectos de incentivos forestales trabajados según las estadísticas que nosotros manejamos acá en la institución pues tenemos 42 proyectos ya aprobados y certificados un área aproximadamente bueno de 1571.63 hectáreas y es muy importante mencionar también que a través del estado de Guatemala por medio del INAP pues se ha otorgado incentivos forestales por un monto de 4.327.000 quetzales por todos los proyectos que se han incentivado en la zona la cantidad de beneficiarios pues podemos mencionar a 745 beneficiarios directos y los indirectos pues son 3.276 en este caso pues se le llama beneficiarios directos en este caso a las personas que trabajan en estos proyectos en este caso los proyectos incentivos forestales promueven en este caso los jornales el trabajo en las áreas rurales entonces estas personas principalmente son los beneficiarios indirectos los proyectos que se han implementado pues está principalmente el PINFOR y actualmente lo que es el PROBOSQUE entonces y entre las principales modalidades que se han trabajado está la de restauración forestal específicamente el manejo de regeneración natural y como también está lo que son manejo de bosque natural con fines de provisión de servicios ambientales entonces este tipo de proyectos son los que ya lo tenemos en la zona ya se han trabajado desde hace muchos años inclusive desde el año 1996 pues se han ido trabajando todos estos proyectos la ubicación pues acá pues compartimos con ustedes la ubicación específica de la finca Chancol acá pues pueden ver ustedes en pantalla lo que está en color violeta pues es toda la finca Chancol y lo que está en color amarillo pues es es la micro cuenca de la laguna Magdalena que está inmersa en la finca entonces acá pues pueden ver ustedes que es es principalmente cubre toda la parte de la meseta de la sierra de los Cuchumatanes la verdad es muy importante para Guatemala y algo muy importante que resaltar de que estas zonas pues son zonas altas muy altas en recarga hídrica verdad entonces para mencionarles de que acá en estas áreas donde se recarga todo el agua todo el agua que se consume por ejemplo en las cabeceras municipales de de Huehuetenango el municipio de Chancla y Aguacatán se benefician de estas habas que provienen de estas áreas verdad entonces aproximadamente estábamos viendo que son como 300 más de 300 mil personas las que se abastecen del vital líquido y todo todo este vital líquido pues provienen de estas áreas entonces es una zona muy muy importante para el para el departamento y municipios de Huehuetenango pues acá pues ya les decía pues la finca se ubica en el municipio de Chancla está en el departamento de Huehuetenango una extensión de tal de 15 mil 685 hectáreas las altitudes están entre 2 mil 900 a 3 mil 600 metros al nivel del mar el clima es frío bastante frío inclusive pues hay algunas se dan algunas heladas en las épocas de enero y febrero de todos los años verdad entonces en cuanto a la accesibilidad pues está a 41 kilómetros de la cabecera departamental y de la ciudad capital de Guatemala está a 304 kilómetros en cuanto a lo que es el área protegida pues estas áreas no están en ninguna área protegida la cual son administradas por el Instituto Nacional de Bosques en cuanto a los proyectos pues ya lo mencionamos pues hay proyectos de incentivos forestales en cuanto a la distribución de comunidades pues también es importante mencionarles a ustedes de que en esta área pues hay bastantes comunidades tenemos alrededor de 36 comunidades distribuidas en esta finca comunidades muy importantes para mencionarles algunos está Santo Domingo Siete Lagunas Chancol Siete Pinos Tres Caminos San Pablo Civilá San Antonio Quilinco Cajalenquiá todas estas comunidades pues son muy importantes y se ubican en esta área y todos pues ya lo mencionaba que están muy bien organizados todos ellos pues conforman lo que es la asociación de Asilbo Chancol esto pues son datos muy muy importantes de referencia que comparto con ustedes entonces en este caso pues ya se tienen identificados los altos valores de conservación para esta área entonces en esta oportunidad pues dejo a mi compañero Bayron Lech para que pueda seguir continuando o compartiendo la información con ustedes gracias gracias Emilio con respecto a esto de las matrices que nos mandaron y que es lo que estamos usando como referencia pues tenemos aquí un primer intento de repente digamos lo que lo que tratamos de hacer acá como primera versión pues hay que mejorarla pero en relación al valor identificado pues dos son los dos son las áreas que identificamos que es precisamente la la meseta de la Sierra de los Cuchumatanes donde hay un bosque siempre verde de conifes con las especies de de pinus Jarwegi Avis guatemalensis Juniperus stanley Quercus sp digamos como principales verdad porque hay otras por supuesto que hay otras pero también dentro de este de este de esta área que identificamos pues también hay algunas especies de de animales y de aves que es es importante darles un valor verdad por ejemplo la la salamandra de los Cuchumatanes que que esta esta digamos esta esta especie es bastante típica de esa área entonces también hay que hay que ponerle mucha atención en relación a los al manejo forestal que se que se vaya haciendo el guardabarrancas que de repente es es un ave común pero que de alguna manera por por estar en ese tipo de climas también es especial el colibrí el halcón y el cuervo que son los los que que se identificaron verdad de repente pudiéramos seleccionar acá una una digamos una especie de bandera verdad en función de de que si trabajamos con todo de repente se alarga un poquito más esto en relación a a a los a los niveles que hay de de diversidad de especies ecosistemas y mosaicos a escala de paisaje ecosistemas y habitados servicios ecosistémicos necesidades locales valores culturales todavía tenemos alguna alguna duda cómo poder hacer esa clasificación verdad entonces creo que poco a poco vamos a ir mejorando digamos esta esta clasificación en relación a la perdón en relación a la microcuenca magdalena laguna magdalena que donde ahí lo principal es el eculturismo pero nosotros como como institución queremos hacer incidencia en relación a al manejo forestal que se tiene que dar verdad sobre todo de los de los bosques que están circunvecinos a esa área y en ese sentido pues también seguimos aquí viendo a a pinus jarwegi cupresus lucitánica principalmente y salamandra de los cuchumatanes que según la digamos las las entrevistas que pudimos realizar es que en esta laguna es donde más han encontrado este tipo de de salamandra en relación a al manejo forestal actual verdad en la meseta de la sierra de los cuchumatanes pues desde hace ya muchos años se han hecho intentos de manejo forestal la silbo chancol surge desde el año mil novecientos noventa y cinco verdad y como una organización ya ya estable y desde ese tiempo pues ha hecho varios intentos de de manejo forestal e inclusive inicia con las áreas de exclusión luego ya viene el tema de de los incentivos forestales y actualmente pues eso es el el programa incentivos forestales es una herramienta bastante fuerte que que digamos les ha dado sostenibilidad en cuanto a las actividades de manejo entonces en ese sentido pues se pretende verdad que que podamos seguir con esa estrategia de de manejo ¿verdad? en relación a a que estos este este bosque siga siendo manejado ahorita básicamente las actividades que se están haciendo es puramente de protección y conservación sin embargo consideramos que es necesario también también ver el tema de producción y y precisamente a través de 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 Rain Forest Alliance pues están ya con una propuesta de manejo forestal con fines de producción es decir que esa regeneración natural sobre todo en el pino en el pino porque las otras especies pues son son protegidas como el avius guatemalensis y el el uníperus Stanley y esos no vamos a poder digamos hacerles un un manejo productivo sino que más bien todas las actividades irían en el tema de conservación pero el pino si es factible entrarle al al manejo productivo y y precisamente es donde queremos enfocarnos bastante con el tema de altos valores de conservación en función de ver las otras especies que conviven ahí en esos en esos bosques en relación al monitoreo pues actualmente se están haciendo monitoreos de campo porque estamos obligados a hacerlo porque si no si no se hacen ese tipo de monitoreos pues no hay una certificación para los incentivos y entonces las personas también están obligadas a hacer el manejo forestal en esas áreas que básicamente como les indicaba pues son son actividades que van específicamente encaminadas a protección y conservación en la microcuenca de de la laguna magdalena pues acá básicamente es que ese espejo de agua pues se siga manteniendo y cómo se va a lograr pues que el bosque no no desaparezca ¿verdad? Hay algunos problemas ahí por ejemplo con talas ilegales consideramos que si hacemos alguna concientización a los propietarios de bosques para que los metan a los programas de incentivos forestales con fines de protección de fuentes de agua ¿verdad? Entonces vamos a lograr también que este espejo de de agua y que el ecoturismo que que ya se viene dando porque eso ya se está se está dando pues también se vaya mejorando y entonces aquí básicamente nosotros como institución lo que quisiéramos como una estrategia es una incorporación bastante fuerte en el apoyo al plan conjunto de la finca Chancolgo de Huetenango porque ya existe ese plan ¿verdad? donde hay otras instituciones como Fundaeco como CONAP como también el mismo Ministerio de Ambiente que ya lo ya lo están trabajando y nosotros como institución también queremos sumarnos digamos a ese esfuerzo por supuesto que también tenemos que ver el tema de yo creo que aquí hay algunas algunas palabras ahorita es que se me se me quedaron del ejemplo que nos dieron pero más digamos es el tema de monitoreo digamos enfocado al tema forestal que es es lo fuerte digamos como institución en relación a los impactos en el ABC consideramos que que ahorita en relación a la meseta de los costumatanes como no tenemos actividades puramente de producción o sea ahorita no hay cortas ahorita no hay cortas ¿verdad? entonces de repente lo que está generando algún impacto pues son los caminos que ahí sí como hay comunidades que están viviendo pues tienen tienen esos caminos ¿verdad? que en toda el área ¿verdad? de estudio y que de alguna manera pues van generando algún tipo de impacto y sobre todo digamos en algún tipo de aprovechamiento de bosque ¿verdad? y que de alguna manera en algunos casos ha sido de una manera ilegal también la presencia humana no la podemos descartar por supuesto porque ahí hay población ¿verdad? hablaba el ingeniero Emilio que hay una gran cantidad de comunidades dentro del área y que eso pues también provoca un impacto en relación a la microcuenca de la laguna Magdalena también los caminos el tema de caminos y que por supuesto que es una infraestructura que es necesaria eso pues no no lo podemos obviar ¿verdad? para poder llegar a esas áreas y también el tema de la presencia humana ¿verdad? en el tema de los otros parámetros pues no no están ahorita digamos como generando un impacto en cuanto a algunos posibles medidas de mitigación en cuanto a los impactos que actualmente digamos se están realizando por ejemplo en cuanto al manejo que se está dando de las áreas podría ser ¿verdad? esto digamos como algo preliminar y que nos hemos podido dar cuenta que siempre digamos se han quejado algunas personas y no dejan de tener razón el tema de las estructuras para la prevención de incendios por ejemplo las rondas ¿verdad? que se indica que se cortan ahí muchas veces digamos la relación que tienen esas áreas y eso sí pues dentro del incentivo forestal eso sí se exige ¿verdad? para que las personas hagan ese tipo de estructuras como medida de mitigación pues lo que se ha requerido es que esas rondas no sean muy anchas ¿verdad? el clima no es tan digamos tan severo ahí en relación a a a altas temperaturas entonces se ha justificado por lo menos de que esas rondas tengan un ancho de un de un metro ¿verdad? como digamos como una medida de mitigación para no romper digamos esas esa relación ecosistémica que existe ahí y también les indicaba yo que lo lo otro en la en la micropuenca de la laguna Magdalena pues es es ir incorporando áreas aledañas a a los programas de identivos forestales con la finalidad de protección a esas fuentes fuentes de agua y que actualmente pues el estado está apoyando económicamente para que pues las actividades que se se realicen digamos con ese fin pues sea sean sufragadas en en cuestiones económicas y eso pues si consideramos de que que si se puede lograr en cuanto a la ubicación de los altos valores de conservación estaría dentro de esta de esta finca por supuesto que estaríamos hablando de los de los de los sitios que ya precisamente están están siendo manejados verdad y que que tenemos una ventaja que tenemos el registro tenemos los expedientes tenemos las ubicaciones de las personas que que están trabajando entonces si podemos contactarlos y que de alguna manera también la coordinación pues la lleva la asociación de silvicultores de chancol y que eso facilita bastante digamos la coordinación y comunicación con las con las personas en cuanto aprendizajes y retos pues siempre es es un reto por ejemplo el el manejo y la conservación de los proyectos que actualmente están recordemos que que no todos tienen la misma concientización verdad porque hay han habido algunos incumplimientos de personas que no cumplen con con las actividades que hacen cambio del suelo entonces siempre ha habido algún problema verdad pero el reto es tener bajo manejo precisamente estos 42 proyectos actualmente verdad y que hacen esta área verdad más de 1500 hectáreas y el otro antecedente bueno es de que desde el 97 pues esta asociación ha venido trabajando vale la pena resaltar que fue uno de los primeros de las primeras personas jurídicas que que se animó a meterse al tema de los incentivos forestales porque en aquel tiempo en 1997 el tema de incentivos forestales acá en nuestro país no era creído verdad tenía mucha desconfianza que les podían quitar el terreno había mucha desconfianza y y esta persona jurídica la Silbo Chancol fue una de las que asumió el reto y hasta la fecha sienten todo ese programa de incentivos forestales entonces eso también ya da una muy buena credibilidad no ha sido todo color de rosa no ha habido problemas verdad pero eso es el digamos la dinámica de estar trabajando con grupos de personas también el manejo forestal con fines de producción que como les indicaba ya Ray Forest Alliance pues tiene esa propuesta esperamos que sea operativizada verdad en relación al manejo de la regeneración natural del PINUS Halloween la asociación ya cuenta con una industria verdad esperamos fortalecer esa industria con este manejo productivo ellos ahorita han tenido que pues afianzarse de materia prima de otras áreas y tienen ahí el producto bien manejado se puede se puede sin embargo pues es un reto como cabalmente se indica acá verdad la comercialización de la madera recordemos que entre más valor agregado se le da a un producto también tiene un poquito más de valor entonces también eso es importante en el tema de las especies de avies guatemalenses y uníperus yo considero que el mismo manejo que actualmente se le está dando pues también contribuye a la conservación de esas especies verdad aunque no se puede tocar para producción pero sí las actividades que conlleva la certificación del incentivo forestal si nos obligan a que se haga una protección de estas de estas especies y el tema de la promoción del ecoturismo en la laguna magdalena pues esto también le da un valor a esa área para que se conserve porque si esa digamos ese espejo de agua se destruye entonces tampoco va a haber un ecoturismo y esta comunidad de la magdalena precisamente así se llama una comunidad comunidad de la magdalena pues actualmente está recibiendo a turistas verdad tanto nacionales como extranjeros y que de alguna manera pues dejan ahí alguna algún ingreso económico que administrado de buena forma pues les viene a servir para la misma subsistencia de las familias en función de cómo ellos estén organizados por ahí nos quedaríamos con la propuesta eso de lo que hemos avanzado hasta la fecha muchas gracias perdón estaba estoy silenciada estaba muchísimas gracias a los dos también muy muy interesante este creo que se parece al caso anterior que hablábamos donde hay una región muy muy grande y dentro de ella hay inmersa este muchas localidades o sitios de trabajo no entonces a escala regional de toda su región de trabajo pueden hacer esa profundizar en la delimitación de los ABCs uno dos y tres que hablábamos que operan a escala regional y así como lo hicieron ustedes ya para la micro cuenca este ya se puede complementar con los otros tres pero incluso puede ser un zoom todavía no porque dentro de esa micro cuenca hablan de que hay varias comunidades no y está por ejemplo esta la magdalena que está practicando ecoturismo o sea puede ser incluso el zoom que ustedes pueden hacer lo pueden dejar a nivel de la micro cuenca como lo tienen o puede ser a nivel del proyecto ecoturístico de esta comunidad la magdalena porque mientras más se haga el zoom pues más fino también van a llegar a las buenas prácticas a las acciones y hablando de las buenas prácticas quería ver a ver podemos me pueden poner las matrices por favor en su presentación quiero comentar en donde están los impactos para que yo me acuerde a ver si allí la anterior porfa quiero ver primero la anterior acá les decía que me parece bien así que ya lo tienen dividido en dos incluso puede ser para algo más fino como ahí está el dos es ABC2 le pusieron la micro cuenca incluso puede ser más fino para el proyecto ecoturístico si ustedes así lo desean pero donde están las estrategias de manejo pienso que sus estrategias al momento como están descritas están muy generales muy muy generales no llega podrían aterrizar más en puntualizar por ejemplo dejar franjas protectoras sobre todo lo que están diciendo la importancia hidrológica de esta zona de la captación de agua y todo eso en las estrategias de manejo para que no quede a dar seguimiento a un plan que ya existe o apoyar el plan que existe o enriquecerlo hay que hacer más finos por ejemplo y están los ejemplos las matrices que les mandamos allá también hay ejemplos dejar franjas protectoras a lo largo de las escorrentías de tanto o sea los caminos caminos de de pavimento caminos de terracería camino rural sendero no sé como se llamen también hay ciertas prácticas específicas como para decir si es un camino de cemento hay que dejar una franca protectora de tanto a ese nivel se pueden llegar a hacer algunas recomendaciones para que sean para que sean operables y para que también pueda haber un monitoreo este eso es un ese es un comentario que quería hacer en la siguiente la 8 por favor donde están los impactos aquí como están los impactos es corta caminos extracción tratamientos etcétera están en relación al manejo forestal lo sabemos porque ese es también el ejemplo que nos compartió Diego es manejo forestal entonces como ustedes bien dicen esto no aplica actualmente en lo que están haciendo porque no es tal cual manejo forestal las actividades que se están haciendo allí en los sitios entiendo si estoy bien entiendo que la la asociación quiere dar el paso a hacer un aprovechamiento comercial de la madera cierto así es entonces en este momento estas acciones no aplican pero ustedes pueden poner pueden cambiar eso si no está escrito en digamos lo de corta caminos extracción ustedes lo pueden adecuar al tipo de actividades que se están haciendo por ejemplo si pienso en el proyecto ecoturístico en la comunidad ecoturística allí se puede poner impactos como pues el nivel de visitación los residuos residuos sólidos la basura que dejan los visitantes o que deja toda la atención de su visita o la estancia o si es si se quedan o sea si es gente que va y viene o se queda y necesita servicios no sé impactos el uso del agua por ejemplo la demanda de agua de por los turistas y así entonces ustedes pueden cambiar esos esos temas que ahora es corta caminos etcétera lo pueden cambiar si es si van a de acuerdo a lo que van a evaluar la otra cosa es si la asociación está transitando hacia un aprovechamiento forestal entonces se puede hacer como el escenario se puede hacer como un adelanto de la evaluación de impactos usando estos términos corta caminos extracción etcétera porque si están transitando hacia allá estos impactos van a estar presentes en el futuro entonces ustedes ya pueden ir adelantando hacer el ejercicio de qué tipo de acciones se pueden hacer para disminuir el impacto lo que quiero decir con esto es que al final ustedes pueden adaptar esos temas de acuerdo a lo que estén evaluando y la que sigue por favor la nueve aquí es donde les decía que se puede hacer más fino las acciones y pues nada más sí nada más entonces al final por lo que por lo que estoy viendo como les decía el equipo anterior estos instrumentos estas herramientas la identificación todos los pasos que estamos siguiendo de identificarlos a veces de priorizarlos de evaluarlos contra los posibles impactos y de definir las acciones de manejo al final en su discusión ustedes podrían evaluar qué tanto estas herramientas pueden servir a INAP para todo ese trabajo y esa misión que ustedes tienen en esa cuenca en esa área tan interesante donde hay 42 proyectos y como ustedes dicen nuestra misión es que sigan estos 42 proyectos y que sigamos atendiéndolos y trabajando y avanzando en todos los objetivos que tienen entonces al final pudiera ser muy interesante que ustedes evalúen qué tanto estos instrumentos todo este ejercicio sienten que les sirve para definir mejores prácticas de manejo en sitio en los territorios de todo ese universo de trabajo que tienen incluso también para monitorear ahí recuerden que en una de las matrices se habla de cómo se va a monitorear y si esto sirve para que INAP también vaya como haciendo esos reportes y esos monitoreos de cómo va avanzando la acción en todo este universo de trabajo pues eso estaría formidable la idea es que al final ustedes evalúen si esto les serviría para enriquecer su trabajo de lo que ya hacen de por sí pues muchísimas gracias porque está todo sumamente interesante y van va muy bien tienen muy buenos avances todos los que nos han presentado me parece que tienen muy buenos avances y de verdad que les agradecemos su compromiso su entusiasmo por por llevarlo a la práctica ¿no? Muchas gracias a usted también por las recomendaciones y vamos a aprenderlas y lo importante también es que se quedó se está quedando grabado esta presentación entonces ahí vamos a recapitular muchas gracias a todos por su atención como no pues gracias gracias a todos este pues bueno les mandamos la grabación y seguimos atentos a cualquier comentario o duda si quieren que tengamos alguna sesión en corto con ustedes lo con gusto lo organizamos y cualquier comentario de nuestro compañero Diego se los haremos llegar también ¿sale? muchas gracias gracias